Hola, vamos a la segunda parte del quinto juicio de esto, bueno sí, terminar. Vamos a continuar con esto porque aún queda, aún queda, aún queda, aún queda, pero bueno. Eis, aventura detective de mascotas, presente. ¡Orden, orden! Vamos a continuar con los procedimientos. No recuerdo cómo terminó el último día. ¿Cómo terminó el último día? ¿Por qué cortaron? Porque hicimos la contraofensiva esta, como se llame, hicimos lo de las... Sí, hicimos lo de Taka y preguntarle al jurado. Lo del jurado, vamos. Que dijeron alguna tontería. Es que todos los casos son iguales. Es una lástima porque el juego este, como sí que me han dicho, como sí que dijisteis, innova en muchas cosas con respecto a otra... a otros, ¿aís a Torni? Pero también es muy formulaic con el aspecto de que la mecánica nueva es preguntarle al jurado. Vamos a hacerlo al principio de todos los juicios obligados. Oye, vale. Ok. Pues nada. Pero bueno. ¡Orden, por favor! Continuemos con la cosa de continuar. Testigos, ahora volveréis a tomar el estrado. Todo esto es para que me den una segunda declaración, realmente. No es por otra cosa. Supongo que habéis oído la examinación sumarial del abogado de la defensa. Ah, sí, gobernador. No recuerdo qué dijimos en dicha defensa. La historia, obviamente, no va a llegar más allá de lo que ha ocurrido hoy, ¿verdad? Ah, pues sí. Sí, la foto, que no debería haber sido en 3D, sí que tenía 3D porque movieron un poquito las cosas. Aunque las dejaron exactamente en la misma posición que estaban antes. O sea, con respecto las unas a las otras, pero un poquito más hacia la derecha. Y por lo tanto se creó un efecto 3D cuando comprobabas las dos fotos a la vez. Que era casi imperceptible de otra manera. Lo cual, oye, estaba conseguido, pero no es muy realista. Eh... Porque estos tocaron a las cosas de tocar, pero eso ya lo sabíamos. Solo hay que verles la cara, hay que prejuzgar a la gente. Son ladrones, vienen vestidos de ladrones. Eh, lo hice, gobernador, lo hice. Mister y Mister Skulkin. ¿Hace falta decir Mister y Mister Skulkin? ¡Oh, Dios! Esto va a ser un duro trabajo. Anteriormente en este juicio disteis el siguiente testimonio sobre vuestras acciones después de que entráis en el Windy Bank. Ah, porras. Porque nunca me acuerdo qué es Bedlam. Era como que se fueron enseguida, ¿verdad? Ah, que hubo una algarabía. Sí, que había follón. Es verdad, sí. Eh... Bueno, hubo una algarabía en cuanto... En cuanto entramos, ¿verdad? Lo había, no, es la vía. Ni siquiera tuve tiempo para... Sacarme las manos de los bolsillos. Sin embargo, eso era una mentira. Vosotros, hermanos... Vosotros, hermanos... Oh, sí. En la noche en cuestión... Rebuscasteis entre los objetos que había en el mostrador de la víctima. No que hicimos nada... No que hicimos nada de eso. ¿Cómo lo has adivinado? Ahora volveréis a dar testimonio formal de nuevo. Le contaréis a la corte precisamente qué ocurrió la noche en cuestión. Y esta vez... Diréis la verdad. Eh... Porque tú lo digas. Cada mentira que atraviese vuestros labios aumentará la severidad de vuestra condena. ¿Cuántas copas tienes? Tiene que ser la vajilla que venía al abrirse una cuenta, macho, en el banco o algo. Y eso, caballeros. Puede que os dé un golpe... Devastador a vuestras oportunidades de volver a ver la luz del día. A lo mejor debajo del estrado del... Del Bancix este, en lugar de... O sea, en lugar de ser un estrado normal, tiene un minibar o algo así. Con botellas y vasos. O copas. Sería algo que pensar, tal vez. No, no digas más, gobernador. Te hemos oído. Hablaremos. Cantaremos. Entrada ilegal a toda la verdad. Está bien. Movimos algunas cosas, pero no... Estábamos buscando nada. Entonces, cuando escuchamos el disparo, ¿ves? Nos hizo saltar a los dos, alertarnos. Y entonces, todas esas cosas salieron volando. Lumi. ¿Quién es Lumi o qué es Lumi? ¿Quién es Lumi? ¿Quién es Lumi? Ya, no... No es como que... No es que solo me diera un susto. Estábamos pensando que el... Que el... Que había disparado, saldría por la puerta y nos... Iría por nosotros después. Lumi es sorpresa. Dejamos todo donde lo habíamos encontrado y nos... Y salimos pitando directamente hasta... A la oscuridad. No, pudimos disparar al... Al... Al usurero este, vamos. Nunca tuvimos la oportunidad, ¿verdad? Así que admitís... A la acusación de la defensa. Así que... Asaltasteis, indagasteis en el... En el mostrador de Mr. Windy Bank en la noche en cuestión. No... Ransack... No... No robamos. No, como que no lo robamos. Cogieron nada. Es cierto, no, es cierto. Es más como que hubiéramos limpiado, sí. Nos saquearon, sí. Nos saqueamos el mostrador. Eh, perdón. Por su propia admisión, los hermanos entraron en la... En la tienda de empeños bajo... Circunstancias... De dudosa legalidad, vamos. Sin embargo... Sin embargo, entraron en pánico y se fueron de la escena en cuanto escucharon el disparo. Habiendo arreglado su estropicio primero, ordenado las cosas. Por como lo dice, no sonamos como tipos duros para nada. No, la verdad es que no. No puedes hacernos parecer un poco más despiadados. No puede ser coincidencia de que estos hombres aparecieron en el Windy Bank esa noche. Su testimonio tiene algo más de lo evidente, estoy seguro. ¿Por qué estás mirando al policía? Está bien. Algunas cosas las... Movimos de sitio, las tiramos. Si ese es el caso, entonces ¿por qué no testificasteis... A ese efecto en primer lugar? Porque todo el mundo miente aquí al principio, es como funciona el juego. Si no, el caso se terminaría muy rápido. Y Dios, este caso no se va a terminar muy rápido para nada. Bueno, ya sabes. No es que estemos... Limpios, precisamente. No es que seamos muy legales. No, no lo estamos, Nats, no lo estamos. Si... Hubiéramos admitido algo así, la gente pensaría que estábamos... Que no estábamos haciendo nada bueno. Bien dicho, Ringo, mi viejo amigo, vamos. Solamente nos hubiéramos metido en más problemas. Y de hecho, ahora, como resultado de haber mentido en vuestro anterior testimonio... Eso es exactamente lo que habéis hecho. Os habéis metido en más problemas. Ah, bueno, eh... Es mala suerte. Lo dice... El come manzanas podridas. O el come manzanas podrido. Se ha podrido. Testigos. Explicar vuestras acciones a la corte. ¿Por qué asaltasteis el... O saqueasteis el... El mostrador de la víctima? No, saqueamos nada. Cierto, no, es cierto. Es más, como que hubiéramos limpiado. Esto lo han repetido en un momento que no coincide con cuando lo dijeron originalmente. ¿Tú sabes algo? Eh, perdón. Sí que se llevaron algo. ¿Es por eso... Por lo que ha reaccionado Van Zix? Es cuando escuchamos el disparo, ¿ves? Eh, presionar. Se han vuelto a meter esa parte es que es importante. Porque antes estaba fuera de la declaración. Así que lo que decís es... Que el sonido del disparo os alertó, os alarmó tanto... Que tirasteis algunas cosas al suelo del mostrador. Bueno. Sorprendió a uno de nosotros. Sí, esta... Bola de nervios. Tiene... Que aprender a... A... A mantenerse con la camisa puesta. Expresión. No ser tan nervioso, vamos. No saltar a la primera. Mira... Mira... Fue... Muy alto, ¿vale? Vaya, mi... Mi abuela muerta se hubiera despertado con ese disparo, con ese ruido, con ese bang. Mi hermano mayor aquí gritó como una... como un maldito bebé y... se cayeron las cosas del mostrador. Derribó un montón de libros, una... un candelabro y... un... una calavera y no sé qué más. Lo cual se enredó en una marioneta que derribó un cuadro, lo cual... derribó las... las balanzas. Las tiró al suelo, vamos. Realmente sois maestros de trabajar en silencio, entonces... Menudo... menudo... Algarabía, menudo... menudo ruido. Mi abuela se hubiera... Se hubiera... Vuelto a morir, vamos, del susto, con un ruido así, vamos. Así que en resumen... La... El disparo os tomo por... por sorpresa. Sí, ahora enseguida, espera. Y más que eso. A ver, estaba todo en silencio. Cuando de repente... ¡Bam! ¿Tú qué tienes que decir? ¿Y por qué tienes nada que decir? Inspector Gregson, ¿tiene algo que añadir? Como estaba diciendo, no... Aprecio que me junten con estos malhechores. ¿Y? No, no, algo que añadir al testimonio. Parece que ha reaccionado a lo que estaba diciendo Mr. Skulkin. Eh... ¿Se le ha ocurrido algo? Eh... Probablemente no sea nada, claro. Por esa reacción... ¿Quién sabe? Estos me recuerdan a los Bonanza Bros. Son también los hermanos Mario de mentira o los... O... Los Blue Brothers. Si es que muchas parejas hay así. Eh... No... Ni siquiera... Me molestaría en mencionarlo... Pero... Bueno, el hecho es que los casos... No se resuelven si no dan los pequeños detalles. Eh... ¿Y qué tal si nos dice lo que tienes en mente? Como sabes... Eh... Nos llevamos a estos tipos al YAR... Para... Interrogarles la noche pasada. Y la declaración que nos dieron... Cuenta un historio un poco distinto de lo que dicen ahora. Eh... Eh... ¿Lo hace? Dijisteis que... Oísteis... Que la víctima gritaba algo... Antes del disparo. Eh... Puede que lo hayamos hecho, gobernador. Puede que sí. Me suena ahora que lo mencionas. Claro que solo es un pequeño detalle, pero aún así... No... No... Puedo evitar... Pensar que habéis sido un poco descuidados con vuestro testimonio aquí, eh... Con... Eh, colegas... Si descubro que el testimonio de los testigos ha sido más descuidado... De lo que ha sido hasta ahora... Me veré forzado... Me veré forzado... Entonces hablar... Suplementar vuestro testimonio con los detalles que milagrosamente han vuelto a vuestras cuestionable mentes, señores. Eh... Tienes razón, gobernador. Justo antes del disparo escuchábamos una voz gritando... Dame esa pistola. 10 a 1 que fue el muerto, no fue ella. Así que de hecho... ¿Escuchasteis una voz y el disparo casi simultáneamente? Eh... Sí, gobernador, sí. Aunque... Supongo que si estamos siendo honestos... Escuchamos una especie de voz... Como titubeante antes del grito. Y todo eso. Eh... Si no quieres que te dispare... Dame esa pistola, ¡pam! Ok, buena recreación. Algo así. Una carrera... Como actores trágicamente... Desperdiciada. ¿Y de dónde venían las voces? ¿Lo pudisteis distinguir? Por supuesto que pudimos. Era... Desde la otra parte de la puerta... Detrás del contador. Ahí... Ahí fue. Del almacén donde la víctima... Estaba muerta. ¿Fue una muerte accidental? ¿Fue una muerte accidental? ¿Teoría? El... El... El fiambre... Se disparó a sí mismo sin querer... Al intentar le quitar... La pistola de las manos... A... A... ¿Por qué? Porque la pistola tiene que ser algo. En ese caso la pistola tiene que estar metida en algún otro tema. Y por eso quiere guardar la pistola y que no coja nadie la pistola. Que nadie tenga la pistola. A lo mejor no es la misma pistola... Que tenía abajo el mostrador. A lo mejor una pistola que estaba en el almacén. ¿Por qué se la dio el ministro? ¿Y que el ministro lo utilizó para matar a alguien? ¿Y está encubriéndole? Todo tiene que ver con el ministro, seguro. Eh... Es mi teoría por ahora. ¿Y la voz que oísteis fue la de la víctima, Mr. Windy Bank? Por... Lo juro por la vida de mi abuela. Claro que lo era. Tu abuela no estaba muerta. Por la vida de mi abuela. Claro que sí lo era. Eso... Querría decir... Que vosotros sabíais... Ambos sabíais que Mr. Windy Bank... Que ambos conocíais a Mr. Windy Bank y el sonido de su voz. ¿Eh? ¿Que eso significaría qué? Eso es verdad. Pueden tener dos abuelas. Eso es lo que tiene. En 1900. Aproximadamente. Existe la posibilidad de que solo tenga una abuela. Pero bueno, vale. Eh... ¿Qué, Nas? ¿Qué? ¿Alguna idea? Eh... Sí, por supuesto que sí. Eh... No, 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 nosotros no conocíamos al viejo. ¿Cómo se supone... Que lo voy a negar cuando el tipo... Con todo el... Con todo el... ¿Para entonces las abuelas ya se habían inventado? No. Pensar de qué forma pueden tener solamente una abuela. Hay una posibilidad. Eh... ¿Cómo se supone... ¿Cómo se supone... Que... Puedo mentir cuando me está mirando el tipo este... Nos está echando el mal de ojo? Este. Si valoráis vuestras vidas... Os aseguráis de que vuestro testimonio es cierto y exacto. Eh... Por la vida de mi abuela. Es... Sí. Eh... Sí, por la vida de mi abuela. Tiene que serlo. Eh... Menos mal que su abuela está muerta. Para resumir. Entonces, inmediatamente después de escuchar la voz de la víctima... ¿Oísteis el disparo? Causando... Que os tropezarais y... Descolocaréis los objetos del mostrador... Tirándolos todos al suelo de la tienda. Eh... ¿Haces que suene como si fuéramos torpes? Joder, le he cambiado la voz a este. Da igual. Eh... No se te olvide... Que recogimos... Después como niños buenos. Eh... De todas formas, tal y como lo veo yo. ¿Esta declaración la has dicho antes? El tipo que... Que es el dueño de la tienda... Eh... Tenía una pistola, así que... Tendría que haberla disparado en lugar de... De gritarle a la niña... A la cría. ¿Estás diciendo que Mr. Windy Bank tenía una pistola en sus manos? ¡Oh, sí! ¿Cómo lo visteis, perdona? ¡Oh, sí! Apuesto que hubiera sido digno de ver, ¿eh? Los dos... Apuntándose con pistolas el uno al otro. Tuvo que haber sido muy... Tuvo que haber estado muy caldeado el ambiente. Quiero decir, justo antes de que gritara, oímos al... Viejo decir, si no quieres que te dispare. O si no quieres recibir un disparo, más bien técnicamente. Si no quieres recibir un disparo, ¡Dame el arma! ¡Pam! Se supone que todo lo dijo el viejo. ¿No dijo nada Gina? Aunque no sonaba como si fuera en serio. Vale, más bien una... Una amenaza vacía, se podría decir. Mr. Windy Bank era conocido por tener un revólver en su tienda, en el mostrador de su tienda en todo momento. La gente dice que era para proteger los artículos que guardaba. Que para proteger los artículos que guardaba, se... Dispararía rápidamente en la cabeza si hiciera falta. Eso es... Perdón. Que si hacía falta, le pondría una bala en la cabeza a alguien. Ese alguien siendo el mismo, claro. Vaya, menuda devoción más extraordinaria. Sin duda. Aunque... Alarmantemente... ¿Cómo decirlo? En la mala dirección, aunque... Ilusa, pero no realmente... Realmente... Sonaba como si estuviera preparado para apretar el gatillo la otra noche. Pero no has dicho que era una amenaza vacía. Solamente... Solamente... Que la otra persona... A la que iba a disparar... Le... Se le adelantó. Vamos, le dejo fiambre. Apuesto... A que deseo haber apretado el gatillo en lugar de... Perder el tiempo gritando... Dame ese arma. ¿Y fue... Directamente después de esas palabras cuando visteis el disparo? ¿Fue más o menos al mismo tiempo? Dame ese arma. ¡Pau! Más o menos. Sí, sí. Una carrera en... Actuación. Habéis fallado la mayoría de esos choques de manos. Cuando oímos... El... Sonido de alguien cayéndose al suelo... Entonces oímos el sonido de alguien cayéndose al suelo... Antes de que todo se quedara en silencio. Como en un silencio mortal. Después de eso... Hicimos un trabajo rápido de limpiar el sitio este. De recoger las cosas que se habían caído. Cielo, si no... No es que me asustara. Es que pensaba que nos iba a venir a matar después. Y entonces os pusisteis a limpiar. ¿Qué sentido tiene ese? ¿Entonces no intentasteis abrir... El almacén entonces? ¿Después? No, por mi vida, no. Nunca jamás. Todo... Se quedó en un silencio mortal después de eso. Eh... Eh... Putting the what right up is... Eh... Es... A ver lo que dice en la siguiente frase. Pero vamos, como que le acojonó. Eh... Pero bueno, la puerta estaba cerrada, ¿verdad? No había forma de abrirla. Eh... Sí, por supuesto. Estaba cerrada desde dentro. Eso... Nos han hecho creer. Eh... Lo estaba... Lo estaba desde dentro. ¿Cómo lo sabes? Si no lo intentaste abrir. Cierto, y... No teníamos forma de saberlo porque... No tenía forma de saber lo que estaba ocurriendo ahí dentro, ¿verdad? Podéis haber mirado por la escotilla esta. Salvo que hubiera otra forma de... Poder ver lo que pasaba dentro del almacén. Como a través de... A través... Está diciendo a través de... De la cerradura. A través del agujero de la cerradura. O una abertura, tal vez. No me suena. No, para nada. No, teníamos... Que salir corriendo antes de que nadie se dé la cuenta... De algo así... Antes de que nos diéramos cuenta de nada por el estilo. Básicamente todavía estamos... Sobreviviendo por los pelos. En este juego, ¿sabes? Pero un día... Como que todavía no hemos dado ningún golpe gordo. Esto es como que seremos lo más de lo más. Aproximadamente. Frase hecha. Por favor, dejarlo. Pero como sabemos, detrás de esa puerta... Estaba el cuerpo sin vida de la... De la víctima. Con la acusada... Apenas a dos pies de distancia. Sí, desafortunadamente. Gina estaba ahí de inconsciente con la pistola en la mano. Para confirmar, ¿sería correcto decir que ninguno de vosotros pusisteis un pie dentro del almacén? Eso es, gobernador. Eso es. No... Podíamos aunque quisiéramos. Se cambia la voz a ambos. Le dejamos todo donde estaba y salimos pitando. Sí. Desde donde disparasteis vuestra propia pistola. O... Un disparo de vuestra propia pistola, Mr. Herlock Sol. No sé si ese es su auténtico nombre. ¡Oh, sí! Teníamos un poco de prisa. Teníamos prisa, teníamos. Para decir la verdad... Yo ya estaba temblando como una hoja cuando aparecisteis vosotros. Si me está temblando como una hoja, no hubierais... Cogido una pistola cargada en vuestras manos. ¿O no deberías haber tenido una pistola cargada en tus manos? ¡Buen consejo, dama! ¡Buen consejo! Para decir verdad... Mi mente estaba totalmente en blanco. Antes de que tu mente se quede en blanco, asegúrate de no tener una pistola cargada en tu mano. Ya, por cierto, ¿cuántas pistolas tienen? ¿Tienen una para los dos? ¿Lo comparten todo o tienen una para cada uno? Bueno, tomo nota mental, mis, dama. Después de eso salimos corriendo por la calle, pero... Aparentemente... Teníamos aspectos sospechosos, si no, vestidos así. Para los policías o algo. Así que... Nos apresaron enseguida. Nos pusieron las esposas y eso. Y después de que os exposaran, la policía encontró este revólver en vuestra posesión, ¿correcto? Bueno, sí. Pero mira, escucha, eso lo demuestra, ¿verdad? Solo tienen una pistola de verdad. ¿Y las balas? No podemos haber disparado al tipo este. Solamente tuvimos una oportunidad. Nunca tuvimos la oportunidad. Ay, Dios. He salto al diálogo. Eso es, eso es todo su testimonio. No, me ha faltado una cosa por presionar. ¿Qué pasa, Runo? Parece muy... Intenso. Te podría... Deja las drogas, Iris. No es el momento, aunque puede que sí. Podría ponerte algo de té, de hierbas, si estás cansado. Oh, gracias, pero estoy bien. Siendo... Una... Una persona que piensa de forma tan lógica, probablemente te rías, pero siento... Como que estos hermanos todavía están ocultando algo, algo importante. No es nada más que un presentimiento. No tengo ninguna prueba para soportarlo. Bueno, los sentimientos pueden ser muy lógicos a veces. ¿Perdona? Las expresiones de la gente, el movimiento de sus ojos... Las palabras que eligen... Puedes... ...recibir toda esa información en tu cerebro y analizarla... ...tranquilamente para... Que te venga un... ...presentimiento, como lo describes. Así que has concluido que hay algo sospechoso sobre este testimonio sin saber el qué. Eso es todo. Creo que deberías confiar en tu instinto, en tus instintos. Iris, gracias. Algunas veces creo que es... Si ella tiene 10 años, yo debo tener 5. No des ideas. Vale, me he saltado el último diálogo, sin querer. No podemos hacer disparos, nunca tuvimos la oportunidad. ¿Y por qué debería creer eso? ¿Por qué nadie debería creerse eso? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cierto, verdad? El sitio estaba completamente vacío cuando entramos. Y en ese momento la víctima ya estaba en el almacén. Habiendo... ...se visto forzado a abrir la puerta... ...por la acusada que tenía una pistola apuntándole a la cabeza. En otras palabras, en la noche en cuestión, esos dos testigos... ...nunca vieron... ...al propietario de la... ...de la tienda, Mr. Windybank. Excepto que había una... ...cosa para ver lo que ocurría dentro. ¿Correcto? Ya has acertado, mister. Eh... ...que exactamente. Hmm. Así que los hermanos nunca... ...se encontraron con un Mr. Windybank. ¿Es eso realmente cierto? Me pregunto. Vale. ¿Qué pruebas tenemos? Porque he olvidado la mayoría. Esto es... ...la... ...autopsia. El bajito no puede mirar por la media por su cuenta ya, ¿no? Pero el alto sí. Y le puede subir la coscoleta si hace falta. Un momento. El disparo está en la... ...espalda. El disparo está en la espalda. Esa es la trama. Dispararon a través de la mirilla. Y si se pelean como dicen que se estaban peleando... ...tienen que estar uno frente al otro, ¿no? Para decir, dame el arma, no me disparo... ...no querrás recibir un balazo y eso. ¿Qué pasa si no? Muerte instantánea de... ...bla, bla, bla... ...al... ...disparo al corazón... ...la bala entró por la espalda. ¡Ah! Pero, de todas formas, la bala... ...siguió una trayectoria ascendente. Mr. Windybank no era muy alto. ¿Cómo demonios puede ir la bala de forma ascendente... ...desde donde está la mirilla... ...a donde podía estar Windybank? ¿No debería haber sido descendente? ¿Cuánta gente disparó a este hombre? ¿Qué había en el periódico siquiera? Ah, esto es una trama política... ...que luego después tendrá que ver. Vale. ¿Tenemos alguna imagen? Sí. ¿La mirilla no está más o menos a esta altura? Justo que le cubre aquí la persiana, la cortina. Y el tipo no es muy alto, como ya digo. Gina es más baja, por eso la trayectoria ascendente... ...tiene sentido, pero si disparamos desde la mirilla, no. Sangre. Aquí tenemos sangre del masón, este. Esta es la sangre de Windybank, pero la hemos visto en la Mágica en el Sol... ...y esta es la sangre de... ...de desconocido. Podemos suponer que es Herlock Solms. ¿Pero podría no serlo? ¿De qué forma podría no ser esta sangre de Herlock Solms? Si no lo han dicho garantizado 100%, aquí puede estar uno de los giros de guión múltiples que habrá en este caso. Esto era el recibo de una de las dos cosas. Esto es la historia del perrete. Esto son cosas de... El caso del Omnibus. Las notas del caso de Maguilded. Ah, y estas notas me las dio Susato. ¿Cuándo me las dio Susato? ¿Y por qué? La víctima vivía en el East End. Pero realmente no dice nada. No es que tengamos nada súper útil, la verdad. Nunca se encontraron con Windybank. Me pregunto si eso es cierto. Bla, bla, bla. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Nos la dio cuando nos hizo que confesase lo que yo de verdad, Gina, ya. Pero nos lo dio después de usar. No la hemos usado para nada. ¿Verdad? Me pregunto para qué valdrá. ¿Quieres drogas? Vaya que sí. Gracias, Iris. Segundito. Confía en tu instinto. Vale. ¿Dónde podemos entrar? El tipo que tenía... El dueño del sitio este tenía una pistola. Así que podría haber disparado en lugar de disparar, de gritar. ¿Hay dos pistolas? Lo mejor podemos utilizar. ¿Sabes lo de la autopsia? Es que no estoy seguro. Pero el protagonista ha insistido mucho en que conocían a la víctima de antemano o no la conocían. No, 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 no. No, no. No hay otro signo de trauma. Voy a presentar el disparo por la espalda, pero no estoy seguro. No ha cambiado la música, esto está mal. Aquí hay algo claramente mal con la última declaración hecha por el testigo. Sí, aquí hay algo mal, tu comportamiento abogado, por favor, ¿cómo que no? Voy a tener que volver a presionar. Tiene que ser algo que han dicho entre medias, no aquí en la primera parte de la declaración. Y no recuerdo cuál era la sospechosa. Aunque esta es la parte que añadieron después de que Gregson no interviniera. Aquí hacen la interpretación. Pero la hacen en varios puntos. Primero es sospechoso que limpiaran el sitio si sospechaban que iban a venir a por ellos. ¿Cómo saben que el tipo tenía un arma? ¿Podemos mostrar esta foto tal vez? Solamente se ve un arma y no dos armas. Y la tiene Gina. Se ha parado la música, menos mal. No estaba seguro dónde, porque hay varias cosas mal en el testimonio. Que no lo conocieran y el hecho de que había dos armas. Pero no sabía por dónde entrar. Así que decías que la noche en cuestión, la víctima Mr. Windy Bang tenía un arma, ¿es eso correcto? ¡Eso eh, gobernador! ¿Te haces la imagen en la cabeza? Ya, no. Me hago con la imagen en la foto esta que tenemos. ¡Lo tenía, lo tenía, sin duda! Aún así, las pruebas fotográficas del momento del incidente claramente muestran que Mr. Windy Bang no tenía un arma de ningún tipo. Me sorprendes. ¿La defensa realmente pretende...? Sí, lo de disparo por la espalda creo que me adelanta a los acontecimientos. Eso tiene que ser después. ¿La defensa realmente... ¿Pertende mostrar pruebas que empeoran la posición de la acusada todavía más? Eh... Aparte, la defensa no ha conseguido establecer... ...que la impresión fotográfica presentada... ...fuera tomada... ...suficiente poco tiempo antes... ...de la muerte de la víctima? ¿Su cronología...? Eh... Eh... ...escasea... ...abogado. Tiempo de los hechos. ¡Sí, eso es! ¡Muy cierto, Nash! ¡Muy cierto, el viejo! Podría haber estado a punto... ...de darle la vuelta a la tortilla con la chica, eh. De darle la vuelta a la situación. Eh... ...lo dudo. No me temo que esto no... ...vale como prueba concluyente. ¿Eh? ¿Continúa? Con el interrogatorio, abogado, y... ...tener en cuenta mi anterior... ...aviso, testigos. Esto es nuevo, que continúe. Un Skull que nunca... ...se... ...pira por ahí. Se ha disparado una bala de aquí. Y se ha disparado una bala de aquí. Si no es esto... ...en esta... ...en la anterior foto no se ve. Pero en esta foto sí que se ve... ...la... ...la mirilla. Espérate, a ver. Espérate, a ver. Nunca tuvimos la oportunidad. ¿Es esto? Voy a tener que presionar para ver... ...cuando dicen que no podían conocer al tipo. No teníamos forma de saber lo que estaba ocurriendo ahí, ¿verdad? Vale, es esta frase. Es esta frase. Es esta frase. Es esta frase. ¡Guau! Es la frase más puñeteramente larga. Es la frase más puñeteramente larga. ¿Qué cojones? ¡Esto revela una inconsistencia! Mientras te miro, abogado, veo tu mano temblando. Tu expresión pálida. Y... sí. Y que te suda la frente. Me parece a mí que esa es la única inconsistencia... ...que hay aquí. Pero tú eres tonto. ¿Pero qué? Mira, tiene una lengua muy condenatoria. He presentado la imagen que era, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Presionaré más. Quería presentar dónde se ve la mirilla. Han dicho que no podían ver lo que ocurría ahí dentro. Sí que podían. Eso lo muestra. Disparamos y eso. Y me temblaba la mano. Etcétera. Dejad. 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 La pistola lo demuestra el que... Nunca tuvimos la oportunidad Por eso he vuelto a aceptar Creo que voy a guardar Y a probar Porque creo que es la foto la clave A lo mejor la tengo que mostrar En una de las dos últimas declaraciones Probablemente en la penúltima Y no en la antepenúltima A ver un momento ¿Qué dicen en las primeras frases? No buscábamos nada Dame el arma Esta es la más sospechosa Pero no es esta Y aquí también he probado y tampoco era esta A no ser que fuera aquí Guardar Porque voy a perder la vida tontamente Porque creo que tengo la prueba Que hace falta Pero no es donde el juego quiere que la presente Y no entiendo por qué No Aquí tampoco es A lo mejor el juego quiere que contadiga la última Es posible Pero tiene sentido en la Siguiente a esta Que es donde la he contado Aquí es donde lo hice originalmente Y el juego me dijo que no ¿Será aquí? Tampoco ¿No es esta prueba? Voy a probar en la penúltima Creo que también decían algo de eso Pero es que han hablado de lo de poder ver al tipo ese varias veces Aunque la verdad es que en la penúltima Literalmente no dicen nada del respecto He presentado la imagen que no era antes Ese es el problema Y sí que había acertado en dónde había que presentarlo Es que no lo entiendo Originalmente le di a presentar aquí Pero a lo mejor es que le di a la otra foto Como hay dos fotos No 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 lo entiendo ¿Alguien sabe que tengo que presentar dónde? Porque no lo entiendo La coña es Contradecir Que no tuvieron la oportunidad O que No podían haber visto lo que había ahí dentro ¿Verdad? Yo voy a presentar la foto esta en todo momento Ni idea ¿Alguien sabe dónde tengo que presentar el qué? Porque siento que Es eso lo que tengo que hacer, ¿no? Estamos en el momento este En el que la lógica parece que no tiene sentido Que siempre pasa en alguna Isatornia en algún momento Por no decir en todos ¿Tengo siquiera el disco ensangrentado? No, no puedo decir Estabais buscando esto O estabais buscando la pistola O estabais buscando Voy a probar una estupidez No podemos haber disparado No tuvimos la oportunidad Teníais la pistola No, hubiera sido muy estúpido Pero podría haber sido Los medios claramente los teníais Decirme dónde es Porque estoy perdiendo puntos Para nada ¿Qué tengo que presentar en este punto de la historia? ¿En qué frase? Porque siento que es lo que estoy haciendo Presentar la foto donde se ve la mira Tercer testimonio Ok Aquí he presentado algo ¿Qué tengo que presentar? La foto No he presentado la foto en el tercero ¿He presentado la foto en todos los testimonios menos en el tercero? Es posible Escena del crimen Escena del crimen o foto La autopsia también vale La autopsia la he presentado seguro La autopsia la presenté por lo del disparo en la espalda No lo he presentado en esta No, no le he presentado en esta declaración Porque aquí está hablando de Aquí está hablando de Esto no tendría más posibilidades De haber sido ¿El dibujo de la escena del crimen? En esta frase no tiene sentido En esta frase hubiera tenido sentido presentar la foto Pero no presentar la autopsia La autopsia creo que la he presentado antes Cuando ha dicho que no tenían oportunidad de haber disparado ellos O no sé qué Que ellos no podían ver a la cría ¿Es el...? ¿La escena del crimen? No, no, no La escena esta no es O sea Tiene que ser la foto Espera un momento Vamos a asegurarnos de que presentamos lo que hay que presentar ¿Estáis seguros que es la tercera frase? Yo creo que esto se ha bugueado A la foto del muerto ¿La foto del muerto por qué? No lo entiendo Espera, vamos Eso sí que no lo entiendo El tipo tenía una pistola Bla, bla, bla Pero lo de disparo por la espalda yo creo que viene después, ¿no? No hay que demostrar primero que podían haber visto lo que ocurría dentro de la escena del crimen Porque había una escotilla, tío Esto, ¿qué orden es este? Había desistido de seguir por este camino porque Tenía más sentido empezar porque podían haber visto lo que ocurría dentro de la escena Pero a ver por dónde salen Así que estoy diciendo Que en la noche en cuestión La víctima, la víctima, Mr. Windy Bang Tenía una pistola, ¿correcto? ¿Qué tiene que ver esto con la foto? Eso es Tienes la imagen, sí Sí, sí, sin duda Aquí es donde presioné Pero con la foto De que no tenía una pistola porque la tenía la otra ¿Y dónde está la otra pistola entonces? Lo cual no hubiera sido una mala prueba Yo qué sé Y aún así esta prueba fotográfica obtenida Inmediatamente después del incidente claramente muestra Que Mr. Windy Bang no tiene una Porque no tiene una pistola en este momento Ah Estamos entonces antes todavía de lo que yo pienso Vale En mi mente había que demostrar primero Que podían haber visto la escena Y después ya ¿Dónde está la pistola perdida? Aquí el juego empieza Oye, que no tiene pistola Y luego continuaremos por cómo han podido mirar aquí dentro Y esto la La Yo creo que La autopsia tampoco tiene sentido aquí Mr. Windy Bang no tiene una pistola de ningún tipo ¿Eh? ¿Que qué? Gordo No puede haber duda de que El revólver de la víctima fue utilizado en el incidente Es que en su propia declaración Yo creo que hay varios puntos dudosos Entonces ¿Por dónde entras? Es lo extraño Me gustaría recordarle a la corte Que la pistola de Mr. Windy Bang Fue encontrada en la escena Del crimen No solamente fue identificada como la Arma Como el arma homicida Sino que además se encontró en la mano de la acusada Me encantan los pantalones súper cortos del pequeñajo Eh Sí, esa Por Por decirlo Total cantaría otra vez Pero no lo es Pero bueno, da igual Utilizo la El arma de la propia víctima Para acabar con él Dame ese arma Blam Más o menos Quedad exactamente donde estáis Ahí mismo Con esa pose No puede ser cómodo Eh Si el crimen Hubiera tenido lugar como tan Coloridamente habéis descrito en vuestro testimonio Daría lugar a una innegable y significante inconsistencia En los últimos momentos que acabáis de actuar Oh, Dios mío ¿Estás seguro, abogado? Me intriga, me ilustre amigo Pero veamos alguna prueba para apoyar tu declaración ¿Dónde está la prueba de que demuestra esta inconsistencia? Bla, 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 bla Según su testimonio La víctima Los testigos dicen haber oído gritar Dame ese arma Seguido por un disparo Pues, sin duda Con ambos eventos ocurriendo casi simultáneamente O eso nos han hecho creer Eh, sí, eso es Ahora, si este testimonio es cierto Significaría que bien se quedan haciendo el mimo Significaría que en el momento de la muerte La víctima y su atacante Estarían mirándose el uno al otro Sin embargo, en la autopsia claramente dice Que la víctima murió instantáneamente Después de haber sido disparada por detrás Ah Así que, como dije antes Hay una innegable inconsistencia en vuestro testimonio Mister y Mister Skulkin No puedes llamarle hermanos Skulkin y ya está Ah Eh, pero Pero es la honesta verdad Lo es, Nash, lo es Cuando fue disparado esa noche El 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 tendero tenía una pistola Y Y lo vimos con nuestros propios ojos Vimos Te acabo de oír bien ahora ¿Visteis a Mister Wildy Van con una pistola? Eh Algo así Puede que se nos haya colado Damas y caballeros Acabais de oír la Admisión de estos Dos testigos Que la noche en cuestión En realidad Vieron con sus propios ojos A la víctima con una pistola Lo cual solo quiere decir que A pesar de que hayan testificado Lo contrario Los hermanos Skulkin Eh, han tenido que Ver a la víctima en persona Han tenido que encontrarse en persona con la víctima Todo esto No estaría sirviendo para descreditar El testimonio de estos dos testigos Lo cual A falta de otra prueba concluyente ¿Condenaría básicamente a Gina? Eh, nenaz Orden, orden, orden Testigos, explicaros de inmediato Bueno, la cosa es que No se suponía que Parece que mi anterior aviso Ha caído en oídos sordos Wow Dejé bastante claro Que un testimonio en falso Sería la muerte de ambos Eh Si lo dice este Te lo puedes creer Debo entender Que habéis reemplazado Las mentiras que contasteis En vuestro testimonio original Con Renovadas mentiras Eh, lo siento mucho Gobernador La verdad es que Nosotros Eh Déjalo, Nash Déjalo Si hablamos ahora Ya sabes lo que él nos hará ¿Quién es él? ¿De qué está ¿De quién están hablando? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es el ministro ¿A qué sí? Déjame Que Defina Vuestra posición Déjame que Que declara Vuestra posición aquí Vais a hablar No Queda ninguna otra opción Disponible para vosotros Venga hermano Se acabó el juego Pero Pero Utilizará nuestras entrañas Como Vestimenta Vamos En caso de que no os haya quedado claro Todavía No importa Lo mucho que intentéis ocultarlo La verdad Siempre saldrá la luz En la noche en cuestión Es Aparente Que los hermanos Se encontraron cara a cara Con la víctima Demando que testifiquéis De nuevo Para explicar Las circunstancias precisas En las cuales Estuvo Este encuentro Lugar Eh Bueno Tenemos que hacerlo Bajo la pena de muerte Sugiero Que Estéis Que os quede claro Que esta es vuestra última oportunidad De decir la verdad Otra vez Vamos para allá Encuentro con la víctima Está bien Así que entramos En el garito Y Respiramos De alivio Cuando el El viejo Mostró su cara Como que echaron Un vistazo Ha dicho que entraron Dame ese arma Nos dijo Entonces Vino hacia nosotros Como si estuviera poseído Pensábamos que Que estábamos acabados Para un viejo Ese tipo Era fuerte Como un Toro Me Lanzó Por encima Del mostrador Por eso se cayeron Los objetos Le saqué La pistola Y entonces Se fue Hacia dentro De la Del almacén Vamos Nunca tuvimos nada Que ver con matarle Eso es lo que ha pasado Vale Entraron a robar El tipo estaba El tipo Apareció Les sacó la pistola Aunque dijo Darme Ese arma ¿Por qué? No tenemos nada Que ver con Matarle Eso es lo que ocurrió Lo juro Así que no estoy diciendo Que momentos antes De que la víctima Fuera matada En el almacén De hecho Se encontrasteis Con él En la parte principal De la tienda Bueno Sí Lo siento Bueno Nos encontramos En una Encrucijada Interesante Esto cambia Los hechos Considerablemente Pero Pero honestamente Gobernador Esta vez Esta vez No es esta vez No tenemos nada Más que esconder Muy bien Abogado de la defensa Puede proceder Con su Interrogatorio Sí, mi lord Esto es el momento Que estaba esperando Presionar Todo mucho Está bien Nos Bla, bla, bla Como dice Viejo Supongo que te refieres A la víctima Y propietaria De la tienda Mr. Windy Bank ¿Quién si no? Perdón Eso es Gaf Gaf ¿Qué es exactamente Gaf? Pero bueno Estábamos echando Estábamos vigilando Detenidamente La entrada Al Pienso que es algo así Como garito Obviamente Pero No pensábamos Que alguien fuera A salir De la Trastienda De esa forma O sea Que estaba ya En el almacén Y salió de él La Sala de atrás Siendo el almacén De la De la tienda Sí, ahí es donde De ahí es donde Tuvo que salir Es el único sitio Donde podría haber estado Así que Parece que la víctima Ya estaba En el almacén Cuando estos hermanos Entraron En la Premisa En la tienda Lo cual significa Que Ginny Tendría que haber estado Allí En ese momento También Ya desmayada Probablemente Pero eso no tiene sentido ¿Verdad? Si Ginny Hubiera amenazado A A Mister Windy Bank En la tienda Si Ginny Hubiera amenazado A que Mister Windy Bank Entrara En el almacén A Punta de pistola Entonces ¿Por qué hubiera salido De la misma habitación Solo Cuando llegaron Los hermanos Le amenazó Entraron En la tienda Pum Le mete un golpetazo O algo Y cae Gin al suelo Y lo matan Los hermanos O yo No lo sé Gaf Escapataz No puede ser No tenía sentido En la frase ¿Cómo era la frase? Da igual ¿Visteis a la acusada En ese momento ¿Visteis a la acusada En ese momento No al propietario Perdonar Estoy pensando En otra cosa Y La tipa esa No te podría decir No la vieron Para nada Teníamos Peces más grandes Vamos De los que preocuparnos Quiero decir El viejo Perdió los papeles ¿Gaf es garfio? Tampoco me Gaf significa lugar a las secas En algunos dialetos Vale Yo pensaba Dame esa pistola Nos dijo Y entonces Vino hacia nosotros Como poseído Pensábamos Que estábamos acabados Mencionaste que Mr. Windy Van Gritó esas palabras En tu anterior testimonio También ¿No? Sin embargo Dijisteis que Le oísteis gritarlo En el otro lado De la puerta De Del almacén Lo hicimos Pero la verdad Es que os estaba Gritando eso A vosotros ¿Verdad? Eh bueno Eh sí Fue esa La víctima Estaba Tenía la víctima Mr. Windy Van Con una pistola En ese momento Vaya que si la tenía Eh Nos tenía Un El Tenía el Feo barril De La punta de su pistola Vamos Apuntando directamente A Directamente a mí Lo que está diciendo Es que Definitivamente Visteis que Mr. Windy Van Tenía la pistola En ese momento ¿Verdad? Eh Sí Sí Justo Y entonces De repente Vino a nosotros Eso hizo Fue Un 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 ajetreo Fue Vamos Un descontrol No sé Quién iba Por quién No sabía Ni quién iba Por quién Claramente Iba a irse Una por el otro Como ha dicho Nash Pensábamos Que estábamos Acabados Quiero decir Para un viejo El tipo Era fuerte Como una mula Me lanzó Por encima Del mostrador No es muy difícil Eres pequeñico Y portátil Sí Me he dado cuenta Que mencionasteis El mostrador En vuestro anterior Testimonio También Bueno Sí Por supuesto Que lo hicimos Derribó Un montón De libros Y todo lo demás Derribó Las mismas cosas Lo de la marioneta Todo eso El cuadro Así que de hecho No fue el sonido De los disparos Lo que os sorprendió E hizo que Derribaréis Esas cosas Del mostrador Bueno Mi hermano mayor Aquí Salió volando Por encima Del mostrador Como una bala Te lo puedo decir Entonces el viejo Le Le retuvo O le inmovilizó Eso hizo Nada Eso hizo Si no hubieras estado ahí El tipo me hubiera Aplastado Como una Como una tortita En segundos La hora en cuestión Se dio la alarma A la estación de policía local A través De un cable secreto Que hay en la Ah En la tienda Hay un botón Por debajo del mostrador Para activarla Lo cual Presumiblemente La apretó la víctima Es cierto Cuando los hermanos Se fueron de la escena Y salieron a la calle Fueron corriendo Directamente Se encontraron Directamente Con la policía Que llegaba ¿Verdad? Pobre Mr. Windy Bank Hizo todo lo que pudo Para proteger su tienda No estás Constribuyendo así Gran cosa Pero Saqué mi pistola Y le apunté Con ella Y entonces Él salió corriendo A través de esa puerta De nuevo A la Trastienda Pretendía disparar A Mr. Windy Bank La sangre verde No puede ser La de Windy Bank Porque es azul Salvo que La sangre azul No sea La de Windy Bank Y le dispararan En la tienda Y lo metieran Dentro A la Trastienda Dudoso No, no, no Ruka Eso lo que ya sabes De nuevo Estáis fallando Los choques Excepto el último Estaba Cuidado de mi hermano ¿Verdad? Estaba siendo Aplastado Que no se os olvide Por un hombre Que estaba siendo Atracado Sí Y entonces El hombre Huyó Hacia El almacén Cuando Apuntasteis Le apuntasteis Con la pistola ¿Verdad? Sí, sí Eso es Me Echó a un lado Y entonces Salió corriendo Otra vez Esa puerta Y se encerró Ahí dentro La verde no era La de Herlock No lo sabemos Suponemos Que es la de Herlock Pero puede no serlo Hay algo Con esa última ¿Qué ha dicho? Me empujó Y salió corriendo Otra vez Esa puerta Hubiera tenido Tiempo de sobra Para dispararle Antes de que te empujara Como me apartó Del camino Algo que no Parece cierto Me pregunto ¿Por qué Mr. Windybank Salió corriendo Al almacén? Sí Si tuvo que apartarlo No tiene más sentido Que hubiera salido Corriendo hacia la entrada Dándose la vuelta Y siendo disparado En el proceso La bala Quedando en el calendario ¿De quién es La sangre azul Entonces? Bueno Según lo que Todo el mundo Estaba diciendo Ginny estaba ahí Esperándole con un arma Ah sí Eso es de que El arma no la tenía ella Y la puerta Hubiera estado abierta Para que ellos Prepararan la escena Del crimen Gina Supuestamente Utilizó El arma De Mr. Windybank Para amenazarle Y forzarle A que abriera La puerta Del almacén En cuyo caso ¿Cómo acabó La pistola En manos De Mr. Windybank De nuevo? Pegándole un capón Así Y quitándole la pistola Cuando está inconsciente A lo mejor Sabe artes marciales El El hombrecillo Este de la tienda No tengo ni idea Pero es extraño ¿Verdad? Esta pequeña inconsistencia Podría ser significativa Debería Notarla mentalmente Mira El caso Es que Yo y mi hermano Aquí Eso es Eso es Yo y mi hermano Aquí Nunca Tuvimos Nada que ver Con matarle Eso es todo Lo que ocurrió Lo juro Vale La cuarta frase Es la sospechosa Pero presionemos Dices que no tienes Nada que ver Que hacer con esto Nada que ver Nada en absoluto Nada Nada El viejo Fue y se encerró En la trastienda ¿Verdad? Se encerró Desde dentro Esa es la Esta es otra parte ¿Cómo lo hizo Desde dentro? Lo sabemos Porque intentamos abrir Es una puerta decente Esa Buena y fuerte No Cedía Ni un Ni una pulgada Ni un centímetro Así que al final La situación Continúa Sin cambios Dentro del almacén Con el Con el Tendero Vamos Con el tipo este Solamente ve otra persona La única persona Que podría haber disparado A la víctima La acusada Me se llena al estrade Salvo que abran el Salvo que abran la Y disparen Pero entonces No hubiera sido Ascendente La bala Ah Ah Eso Parece ¿Qué dices A eso Abogado? No lo sé Había alguien Aparte de Gina Que podría haber disparado A Mr. Windybank Joder Le estaba dando Para pasar el diálogo No había visto la opción Puedo volver atrás Le he dado a que no había nadie más Y la opción era Había alguien más Voy a tener que volver aquí A este punto Sí Gina es la única No había nadie más En la habitación Con esa natitud así Runo Todo se acabará Le he dado sin querer Odio cuando los juegos Te muestran las opciones Sin tener que haberle dado A confirmar el letrero anterior antes Porque esto pasa a veces Ahora una niña de 10 años Está leyendo la expresión de mi cara Bueno No es que tengas tantas Abrir mucho los ojos Sudar Orgulloso de ti mismo Y contento Esos son todas Más o menos Seguro que hay más que esas ¿Verdad? De todas formas Creo que Deberías Conceder a otras posibilidades Los 6 Si ya No, si Lo mejor creo que tienes que hacerlo Si no No llegaremos a ningún lado O mejor Mejor aún tú No llegarás a ningún lado Estoy aquí para Apoyo moral ¿Sabe? ¿Recuerdas? Y ese momento Es como este Lo que apreciaría Lo apreciaría Más que nunca ¿Puedo volver a decirle? Tengo que volver atrás Así que esto es lo que Estos hermanos Están dispuestos a Relevar A revelar Esta vez ¿Verdad? Todavía ocultan algo ¿No crees? Si estoy seguro Y no un pequeño detalle Tampoco Es casi seguro Que es por culpa De estos dos Que el pobre Mr. Windybank Bueno No puedes dejar Que se te escape En runo Lo sé Pero tengo Tengo el presentimiento Del que tengo Todavía menos pruebas A mi disposición Esta vez Para demostrar Que lo hicieron Hemos llegado Hemos llegado hasta aquí Ahora es el momento De acabar con ellos Bueno Lo haré lo mejor Que pueda Déjame volver A la última frase Por Dios Que fallo bla 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 y etc a ver devuélveme a la frase única persona jina lestrade eso parece que tienes que decir nada todavía ahora la frase en verde es lo que es que como aparece sin que yo le tenga que dar a nada podría haber habido otra persona mister y mister es cool king qué es esa mirada desde el momento que admitisteis que os encontrasteis con la víctima cara a cara esa noche el transcurso de este juicio ha cambiado por completo lo ha hecho a dónde quieres llegar con esto mi ilustre amigo la pregunta que tenemos que responder es quién podría haber disparado a mister windy bank la defensa la defensa cree que la acusada no es la única respuesta posible después de todo tienes mi atención en ese caso suponía que el mapa iba a entrar en juego dentro de poco en ese caso vamos a volver a este plano de las premisas del sitio primero qué demonios había en el trozo este cuando hicieron la obra porque es un espacio que claramente se está desaprovechando y segundo una víctima fue asesinada en el almacén lo cual estaba cerrado desde dentro esos son los hechos estamos seguros qué otra posible respuesta así que dime qué otra posible respuesta a la pregunta de quién disparó al hombre podría haber abogado ahora debe dar respuestas a la corte referentes a dos dilemas dos mi señor el doble de oportunidades para estar en lo cierto tal vez sí estas son desde qué localización disparó el culpable a la víctima y aparte dónde estaba la víctima en ese momento entendido mi señor mi lord estás bien runo es que se me ocurren dos posibilidades no estoy completamente seguro pero hay una cosa de la que estoy seguro puedo demostrar que hay una nueva alternativa creíble a lo que ha ocurrido esto podría cambiar el problema es la sangre azul esto podría cambiar la sí vamos la profesión de jina en gran medida podría cambiar el destino de jina entonces hora de es el momento de algo de claridad muestra de la corte en este plano las respuestas a las preguntas que te haga su señoría si crees que alguien más podría haber matado a la víctima indica desde dónde esa persona podría haber disparado a la pistola vale esta es sencilla el problema es la siguiente pregunta os explico posibilidad número uno el tendero estaba todavía en esta zona vale dónde estaba aquí está el calendario ¿verdad? el asesino está por aquí o por aquí tendero aquí bala aquí disparar y pumba la sangre verde realmente es de Windy Bank y no es de Herlock Solms posibilidad número dos el tendero de verdad había entrado claro para el primer caso el problema es la sangre azul había sangre azul en el en el cuerpo todo lo demás encaja porque la puerta habría estado abierta ya que podrían solamente hay dos problemas la sangre azul y cómo han cerrado por dentro porque si la puerta hubiera estado abierta cogen el cuerpo lo traen para dentro y se desangra en el suelo pero la sangre es azul y no verde segundo problema cómo cierran la puerta desde dentro entonces segunda posibilidad y a lo mejor la más probable pero entonces no entiendo el calendario la víctima entró cerró desde dentro abrieron la escotilla pumba matar problema entonces cómo dejaron la pistola con Gina y cómo es posible que el ángulo de la bala fuera ascendente podría haber sido ascendente si hubiera disparado el hermano pequeño mentira el hermano mayor que es el bajito ese es mi problema ninguno de los dos casos encaja perfectamente si es el primer caso cómo cierran la puerta desde dentro después de dejar el cadáver y la sangre porque es azul y aquí es verde alternativamente el calendario puede no tener nada que ver y la sangre sea azul todo este tiempo y ya está y cuando recogieron limpiaron el suelo o lo que fuera pero hubieran quedado rastros claro que nunca analizamos por aquí abajo el calendario podría no tener nada que ver ya pero sigue estando el problema de cómo cerraron la puerta desde dentro pero es que me parece muy sospechoso lo que ha dicho antes de me apartó de mi camino ¿sabes? me quitó del medio y entró para dentro no creo que utilizarán sangre falsa ¿cómo han podido utilizar sangre falsa? eso ya es mucho sabemos que dispararon aproximadamente desde aquí la defensa cree que el culpable podía disparar desde esta localización y respuesta a la segunda pregunta asumiendo que el culpable disparado desde esta localización ¿dónde estaba la víctima? la trayectoria es ascendente de hecho creo que en lugar de disparar desde aquí hubiera disparado desde aquí porque salió volando por encima del mostrador creemos que en realidad la pistola tenía el pequeño es lo único que encaja ay santo dios la voy a cagar la defensa cree que la víctima podía haber estado aquí ni de coña ¿verdad? lo que muestran tus respuestas en realidad es que tu posición creo que ahora mismo quieren que asumamos que dispararon a través de la escotilla creo que me estoy adelantando en el caso de que esto sea cierto la trayectoria ascendente de todas formas me fastidia esa teoría creo que tu propia posición es tan absurda como las que has indicado en este plano ¿qué estás diciendo? que no tiene sentido ahora mismo pero tendrá después posiblemente lo que lo vacíes dice abogado es que te quito un punto que tus respuestas no tienen sentido lo sabía me estoy adelantando mucho lo sabía son el doble de posibilidades de estar equivocado así que las preguntas es desde dónde y adónde y tal dónde estaba la víctima así bueno no sé por qué podemos mostrar que otra persona que no fuera Ginny podría haberlo hecho en el almacén ¿verdad? ¿que el disparo fue en el propio almacén? sí esa es la buena la mejor forma de verlo supongo alguien que no fuera Gina dentro del almacén ¿cuál es el mejor movimiento? debería intentarlo conseguir más información voy a guardar no me fío de mis teorías a veces déjame intentarlo otra vez la defensa le gustaría apuntar las localizaciones de nuevo bueno 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 parece que eres un ansioso para que que te gusta mucho recibir amonestaciones vamos es ahora el momento de mostrar las cosas de mostrar sí perdón vamos vale segunda teoría entonces cata crocker y la segunda pregunta ¿dónde estaba realmente? la reacción es distinta esto es lo que quieren que crea en este momento tal vez el culpable disparó a la víctima desde fuera del almacén pero como acabó la pistola en las manos de Ginny nadie lo sabe continúa Mr. Windy Bank murió instantáneamente de un disparo en la espalda viendo técnicamente podría haber estado agachado Windy Bank también pero entonces la trayectoria hubiera sido ascendente pero creo que no van a usar la misma cosa en dos casos distintos viendo la mancha de sangre en el suelo del almacén no parece que el cuerpo se moviera después de la muerte lo cual nos dice que es casi seguro y sin embargo no hay muchos restos de sangre aquí pensarías que habría un rastro de sangre hasta el suelo lo cual nos dice que es casi seguro que el disparo fuera en el almacén sin embargo el punto crucial es donde estaba el que disparó cuando disparó en la bala fatal así que insistes en que el disparo fue desde fuera del almacén bueno según la declaración del anterior de los hermanos Skull King saqué mi pistola y la apunté y entonces salió corriendo a la trastienda Mr. Windy Van salió corriendo o sea atravesó la puerta corriendo tenemos que asumir que la puerta estaba abierta en ese momento oh fue en ese preciso momento cuando la víctima huía por su vida que los hermanos tenían la oportunidad perfecta para disparar al hombre por la espalda cuando estaba dentro del almacén esa es otra posibilidad pero estaba pensando más en que abrieron la escotilla pumba porque hay que cerrar por dentro hay que cerrar el almacén por dentro como cierran el almacén por dentro y se escapan es suficientemente pequeñico el hermano mayor para caber por el el hueco no ahora que lo pienso ¿recuerdas lo que dijo el fiscal al comienzo del juicio ni de coña eso fue hace una o dos semanas ahora pasemos a los descubrimientos del del tipo este que analiza los cuerpos que sigo sin recordar el nombre por algún motivo su declaración dice que la bala entró en el cuerpo en una trayectoria diagonal ascendente forense eso te lo iba a decir lo cual significa que la víctima probablemente fuera disparado por alguien que era bastante más bajo que él pero eso quiere decir que entonces el que disparó fue el mayor pero es que el mayor en este momento estaba volando por encima del mostrador y entonces probablemente esté en la parte de fuera de la tienda no en la parte de detrás del mostrador ¿verdad? o a lo mejor estaba agachado el hermano de verde pero no entiendo por qué pobre hombre disparado mientras corría ¿y dónde está la la bala se quedó dentro del cuerpo mierda disparado mientras corría tanto como podía para su seguridad así ¡ah! ¡claro! Tenía que haber estado inclinado hacia adelante mientras corría para huir que corre a lo Naruto así que aunque la pistola hubiera sido disparada horizontalmente todavía podría haber entrado en una trayectoria descendente podría haber estado corriendo inclinado hacia adelante o no pero es una posibilidad así que el culpable no es necesariamente alguien más bajo que Mr. Windybank estoy seguro de que mi ilustre amigo no ha podido olvidar que la puerta del almacén estaba cerrada y desde dentro vamos cerrada con llave desde dentro dices que la víctima fue disparada mientras huía del almacén al almacén también dices que su cadáver era suficientemente diestro como para girar la llave en la cerradura ya pero pero y si otra persona cerró la puerta si hay alguien más que podría haber cerrado no me digas que esto ya no pero no pero ahora no pero no es eso cierto oye que no sabemos seguro muy bien abogado presente su hipótesis a la corte pero es que esto es lo que no sé todavía el escenario que has descrito la defensa dice que la víctima fue disparada desde fuera del almacén en ese caso quien cerró desde dentro ni puta idea dos posibilidades estúpidas el ministro el tipo este tiene los brazos muy largos a lo mejor puede llegar desde la esta y abrir y cerrar y este es muy pequeño a lo mejor cabe en el hueco lo hiciste tú puedo ver mis no puedo ver la foto para ver la cerradura a cuánta distancia estaba podía haber cerrado Gina pero por qué lo haría aparte creemos que estaba inconsciente en este momento cerró después la encontraron inconsciente no pudo haber cerrado este tío tiene los brazos muy largos necesito saber declaraciones anteriores el sistema de alarma que instalaron no cerraría automáticamente la puerta verdad y como estaba abierta no se cerró hasta que no se cerró cerró a Herlock Sons porque es es estúpido o algo así y cuando les dejamos solos manipular en la escena del crimen este tiene los brazos muy largos yo que sé tendría que ver las pruebas necesito ver obviamente esa persona solo podría ver si esto no es espera un momento Runo ¿eh? ¿qué? estaba a punto de apuntar dramáticamente a a la fiscalía y desvelar una revelación increíble lo siento pero antes de que lo hagas tal vez no deberías respirar y pensar las cosas una vez más el almacén estaba cerrado desde dentro así que quien lo cerrar tendría que haber estado dentro también ¿no crees? ah como Mr. Windy Van te refieres ¿pero por qué cerraría Gina? ¿cómo puede cerrar Gina? sí es cierto que estaba muerto creemos que Gina estaba inconsciente en ese momento pero simplemente podría haber estado escondida ¿y por qué no nos ha dicho nada al respecto? si estaba consciente mientras ocurría todo esto ¿por qué mierdas no me ha contado nada? puñetero juego no tendría sentido pero hay alguien más que podría haber sido una otra persona solamente en realidad oh fue el pequeño el pequeño cabe por el hueco ese seguro solamente otra persona pero 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 ¿por qué? se te acabó el tiempo me temo por lo cual debe ser penalizado no quiero perder puntos que me quedan muy pocos por la parte de antes esta que me ha fastidiado sigo pensando que fue el pequeñajo cabe por el hueco cabe por el hueco créeme déjame que siga mi lógica lo hizo el ministro el ministro os digo no estoy loco vosotros estáis locos ok vale lo hizo Iris aunque sigo pensando que a lo mejor lo hizo Herlock Song es un desgraciado ok el responsable final seguro que es el ministro obviamente la persona que cerró la puerta es la única persona que había dentro del almacén en ese momento la acusada Miss Gina Lestrade el protesto tú eres tú eres tonto eso es absurdo está sugiriendo que la acusada delibera delibera deliberadamente fabricó la habitación cerrada ¿por qué motivo? para protegerse de la gente que disparó pero eso quiere decir que estaba consciente lo cual podría haberme contado cómo ocurrieron los hechos 20 veces en el tiempo que estuvimos haciendo el mono con ella en la cárcel ayer así que detenerla es culpable que le den por saco paso de todo ¿por qué motivo? sus acciones solo servirían para apretar más el nudo alrededor de su cuello ¿y por qué estaba inconsciente después? me inclino a estar de acuerdo debo decir y bien abogado no lo sé seguro no lo sé ah sí bueno esa es complicada ¿verdad? las nociones a medio cocer vamos no tienen lugar en mi en mi corte abogado recuerda eso por favor pero no me quitan puntos pero por supuesto que Ginny habría cerrado la puerta casi y no hace falta ni decirlo ¿verdad? ¿no? bueno si yo fuera Ginny en esa situación sé que hubiera cerrado la puerta tan rápido como hubiera podido quiero decir esos dos ladrones habían disparado una disparo en su dirección ¿verdad? oh sí obviamente ¿y después cogió la pistola para su propia protección? y pero ¿por qué falta un disparo? antes de que los dos hermanos llegaran Miss Lestrade y Mr. Windybank estaban juntos en el almacén ahora no sé lo que ocurrió entre ellos en ese momento que tampoco nos ha contado nada Gina al respecto pero bueno que salga a declarar la acusada no podemos llamar a la acusada para que declare por Dios oye Gina ¿qué mierda se ha pasado? ahora no sé lo que ocurrió entre ellos en ese momento pero en algún momento Mr. Windybank tuvo que haber escuchado cómo entraban los intrusos en su tienda y dejó el almacén intrusos eso somos nosotros hermano si te dirías que correcta eso dejaría a la acusada sola en el almacén sí lo haría entonces probablemente solamente momentos después la víctima volvió a entrar a través de la tienda de la puerta del almacén intentando escapar esperando escapar del peligro blamo le dieron en la espalda le dispararon en la espalda con la pistola Mr. Windybank se cayó al suelo ahí donde estaba justo dentro de la tienda del almacén entonces tenemos que preguntar a nosotros mismos ¿qué habría hecho la acusada en ese momento? pensaba que estaba inconsciente hasta ahora porque no me ha contado una mierda somos su abogado que la tiene que defender a ella y sabía todos los detalles del caso hasta ahora porque estaba consciente hasta ahora ya sé ¿a dónde vas con esto? fuera del almacén había un aterrador asesino que acabó de asesinar a Mr. Windybank no podemos fiarnos de nadie en esto Dios ¿por qué no me ¿y por qué estaba inconsciente después? ¿del trauma? podían haber tenido la decencia de que haya olvidado lo que ha ocurrido tío yo que sé prefiero el tópico de haber perdido la memoria a esto no te lo digo porque soy emo yo que sé tan pronto como es joder tan pronto como pensó eso Miss Lestrade cerró la puerta y la cerró con llave vamos para poder salvar su propia vida y no decirle nada a su abogado defensor cuando la van a condenar a muerte da igual pero yo no quiero decir no somos los que lo hicimos he vuelto a poner la voz da igual no lo somos gobernador no lo somos tiene que creernos venga vamos nunca disparamos a nadie disparasteis por lo menos a una persona esa es una mentira clara sabemos de hecho que lo hicisteis porque delante de mis propios ojos disparasteis a Mr. Herlock Solms solo hay una conclusión lógica aquí Mr. y Mr. Skulkin y por qué la pistola acabó en las manos del Gina y por qué le falta una bala a la pistola de Windy Bank Mr. y Mr. Skulkin vosotros tuvisteis toda la toda la oportunidad vamos de haber sido los auténticos perpetradores del asesinato de Mr. Windy Bank asesinos ¿y esto donde nos deja a nosotros quiere decir que no fue la ladrona la que disparó al tipo este hubiera jurado debería haber sabido que eran los hermanos estos eso ha sido increíble Runo todos los miembros del jurado parece que están de tu parte ahora lo sé por primera vez y probablemente la última bueno creo que lo has conseguido seguro que ahora te darán un veredito de no protesto un esfuerzo admirable mi ilustre amigo ¿y ahora qué? ¿está riéndose? encuentro la situación divertida Lord Van Zix yo encuentro el argumento de la defensa muy persuasivo me atrevería a decir que una farsa así es lo típico de los vamos de los shows callejeros en las naciones de provincias vamos de los sí del este de los pueblerinos los teatros de pueblo pero unos trucos tan descaradamente maliciosos no sirven para nada no son más que que pamplinas aquí la hipótesis que has propuesto no la teoría la hipótesis que has propuesto con tanta credibilidad tanta supuesta credibilidad no puede y no va a no se mantiene no tiene fundamento porque como ves contiene un error fatal la bala las balas son las balas un error fatal quiere decirme que no eres consciente del fallo en tu lógica debo decir Lord Van Zix puede que sea una idea explicarle este truco o lo que quiera que sea a las tropas del en el campo de batalla el fallo fatal en el argumento de mi ilustre amigo es realmente muy simple de entender a ti te gusta el vino de verdad o solamente asumiendo que no seas suficientemente estúpido como que no seas tan tonto como para no contar balas oh por dios contar balas oh vaya se ha dado cuenta entonces ¿de qué está hablando todo el mundo? abogado si señor díganle a la corte cuántas balas se encontraron en la escena del crimen técnicamente una y otra dentro del cuerpo imagino dos dos balas correcto la primera la cual le dio a la víctima en la espalda y acabó con su vida y la segunda la cual le dio al detective Mr. Herlock Solms cuando llegó a la escena claro una de las pistolas tenía rastro de haber sido disparada porque faltaba una bala la otra pistola tenía rastros de haber sido disparada porque faltaba una bala y había pólvora en el cañón ¿me equivoco? no sé cuándo dijeron eso pero me suena que dijeron eso en otras palabras coger una bala son dos revólveres las balas son las mismas meter en la otra pistola fin pero no me dicen nada cuando miro el cañón pero juraría que en un cañón había restos de pólvora y en el otro no la defensa presentó una imagen mostrando el daño causado por la segunda bala anteriormente la bala que hirió a Mr. Solms parece que atravesó su cuerpo y le dio al calendario su señoría el entendimiento de señoría es correcto aparte sabemos que hay dos armas de fuego involucradas en el incidente el revólver que pertenecía a la víctima Mr. Windy Bank y el revólver de los hermanos Skulkin las pruebas muestran que solamente fue disparada una bala desde cada pistola ¿de qué manera lo muestran? perdón sí, sí es una bala de cada ahora mi ilustre amigo porque yo creo que quitaron la bala de la pistola de Windy Bank pero ¿cuándo lo hicieron? tú mismo le has dicho a la corte hace un momento que estos dos hermanos dispararon a Sherlock Holmes delante de tus ojos sí, sí lo hice Dios mío creo que verás tú te callas que si solamente disparó una bala de los hermanos que si la única bala que dispararon desde la pistola de los hermanos dio a Mr. Sol significa Windy Bank no fue disparada por el mismo arma stop solo una bala stop exacto sí este eh eh artista callejero nipón ha presentado un argumento muy creíble sin embargo no fue nada más que un truco para distraer la atención sin ninguna esperanza de de resistir ningún tipo de escrutinio orden 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 deja de romper cosas ahí le ha azado alguien del público por favor disculpen la descortesía de lanzar este néctar a la galería del público el Orban Cix cortate un poco pero esta corte necesita abrir sus ojos la acusada Miss Gina Lestrade no es ninguna niña ordinaria a pesar de sus poca edad puede no puede ser considerada ya más como una menor de edad no la persona en el stand de los acusados está lejos de ser una ciudadana que sigue las leyes su pasado está lleno de conductas criminales ¿por qué estamos desviando el tema? la verdad es que la acusada irrumpió en la casa de empeños en la noche en cuestión con intentos delenables como podemos ver sin duda en esta impresión la cual la muestra amenazando a la víctima con el arma con el arma homicida y tenemos el disco que todavía no entra en juego santo dios cuánto queda en este caso tenemos que ver qué ocurre con el disco tenemos que ver qué ocurre con la caja de música tenemos que ver qué mierdas tiene que ver McGilded con todo esto tenemos que ver qué tiene que ver lo de la trama de la corrupción política y los asuntos extranjeros estos en todo esto este es el último caso no hay un sexto caso secreto verdad son demasiadas cosas y tengo aquí en mi posición una prueba más que a la fiscalía le gustaría presentar no me cabe en el registro ese disco oye podemos analizar la sangre necesito saber cuál es la sangre me llevaré lo que sea esto que tenía McGilded al jar muchas gracias no 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 se lo des es mío lo siento pero cualquier cosa que pertenezca a McGilded tiene que ser llevado como prueba ahora no hay un sexto caso verdad si ese disco de música el disco de música de la caja de música de Mr. McGilded el mismo día antes de la muerte de Mr. Windybank la acusada intentó escapar con este artículo lo cual no le pertenece pero sin nada de la sutileza de una ladrona debo debo añadir sino por fuerza bruta y con una atrevida impudencia oh dios mío no os equivoquéis cualquier simpatía por la acusada en lo que se refiere a su edad puede ser peligroso y iluso no hay ninguna profundidad a la que esta chica no se aventurara si hiciera falta ningún crimen que no fuera a cometer si la corte se olvida de este hecho es bajo su propia responsabilidad oh ya veo creo que sería prudente coger este disco de música y meterlo en las pruebas es un testamento de el urban 6 ha sido Gregson el que ha inspector Gregson que si inspector tuvimos un encuentro ayer en el yard con la fiscalía y creo que acordamos que ese disco no se iba a utilizar como prueba de que va todo esto porque está actuando de forma extraña el inspector corrupción corrupción mucha corrupción super corrupción es el ministro el responsable cuéntamelo es la primera vez que le ha dicho nada a Van Zix no soy consciente de ningún encuentro pero esas serán las instrucciones directamente de lo más alto los mandamases del gobierno insistieron el ministro que lo llamen a los testigos inspector soy el fiscal y solo yo determino lo que presento en mi caso su advertencia queda anotada gracias es la propia reina la reina chirona que le corten la cabeza la fiscalía quiere proceder con entregar el disco como prueba milord por supuesto cosa metida en cosa de meter cosas guay la fiscalía ha establecido el motivo de la acusada la oportunidad y su carácter nada más que añadir ya pero y las balas y las pistolas eso es que porque hemos cambiado de tema damas ebrios patanes del jurado espero su decisión y la defensa descansa pero tenemos que continuar nosotros no 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 quiero volver a hacer otra no quiero no se os ocurra no se os ocurra que tenga que hacer otra cosa de estas del jurado por favor no me lo creo tenía el jurado de mi parte por una vez y en cinco minutos o sea durante unos cinco minutos oh vaya ni siquiera han sido cinco minutos runo milord no sé quién lo dice me pregunto si puedo decir algo llegado a este punto proceda encargado he estado he estado he estado eh básicamente es como he estado un poco perdido hasta ahora a decir verdad pero de repente la respuesta es obvia para mí y para mis hombres solamente hay una cosa que pueda ser o no muy bien la corte oirá al jurado otra vez no sepa que están en este juego hasta las balanzas de repente aparecen equilibradas misteriosamente van a cambiar el veredito menos mal menos mal que podemos convencer al jurado las veces que haga falta pero jo que rollo da ebrios patanes del jurado tal cual presentaréis lo que habéis descubierto a la sobre la culpabilidad de la acusada si no ha dicho nada más que gilipolleces el fiscal no ha dicho nada pero es que es una ladrona básicamente se resume todo lo que ha dicho tenemos un consenso con los miembros del jurado parece el fiscal este no está haciendo nada va da igual cuando has han tardado han tardado han tardado un huevo llevo esperando esto desde el primer juicio o juicio ni siquiera desde el primer todo desde el primer minuto alguien tenía que decirlo no esperaba que fueras tú cuando eliminas lo imposible de lo que quede tiene que ser la verdad tú te has colado tú estás metiéndote en cosas que no son lo tuyo esto lo tenía que haber dicho nuestro falso Sherlock pero vale aparte tú eres tonto y calla esa es mi frase la escribí yo la escribí para Harley iris tampoco te metas donde no te llaman como se atreve usarla contra nosotros no te preocupes iris no creo que hayamos terminado aún no creo que estemos acabados todavía mejor todavía hay más en este caso de lo que nos damos cuenta tiene que haberlo porque hay una cosa que de lo que estoy absolutamente seguro Gina no dispara a Mr. Windy Bank eso no cabe duda muy bien procederemos con la tontuna esta ¿por qué no? encargado y los otros miembros del jurado están listos Garridev escuadrón Garridev está listo para la acción señor muy bien entonces ebrios patanes del jurado explicaréis por qué motivo decís que ahora es culpable así porque si de la puñetera nada cuando realmente no ha presentado una mierda el fiscal ah nada más que un disco que me gustaría analizar perdón ahora lo veo tontuna que no vale para nada parte 2 si alguien si alguien es un criminal siempre sea un criminal eso digo yo son una raza diferente a los que cumplimos con la ley vale si me da igual todo lo que me digas déjame un minuto anda mira me he ido una nueva página puedes meterle con la cosa de meterle al disco a ver que de qué color es la sangre ahora uno mira esto es sangre tírale con el bazooka si tienes razón aunque solamente es un pequeño rastro pero definitivamente es sangre aunque siento que ya me había dado cuenta de esto antes ah entonces es mi momento estaba esperando esto bien aguanta sujeta el discoruno podemos hacer esto rápido iris en un momento verde estaba esperando que fuera azul herlock definitivamente no tenía el disco en su posición cuando le dispararon quien se cortó con el disco quien se cortó con el disco ¿eh? alguien se cortó con el disco cuando el culpable es el ministro oh un tono brillante otra vez espera ese color quien se cortó con el disco alguien se cortó con el disco no me acuerdo no me acuerdo para nada ya saldrá ya saldrá en perfiles lo pone ahora lo miro ¿qué es esto? eso lo que ese verde es no es la primera vez que lo vemos ya sí sí ese color vale la sangre de nuevo aquí gente no aquí no lo pone salvo que lo ponga en la prueba esta donde se ven las fotografías porque sigue siendo desconocido ¿quién se cortó con el disco? ¿cómo que alguien se cortó con el disco? no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo de la frase de que alguien se cortara con ese disco oye una cosa ¿esta sangre la llegamos a analizar? esta frase no la he visto no la estoy diciendo pensaba que había leído esto pero no 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 lo analizamos la sangre pero bueno esto supuestamente tendría que ser la sangre del tipo este que se murió en el carruaje debería ser morada pero esta no la analizamos la del masón sí no recuerdo vendrá vendrá luego en el caso pero dios no recuerdo quién se cortó con ese disco es que la sangre verde como ya he dicho va a ser importante y no va a ser de Herlock Solms casi seguro si eres un criminal siempre serás un criminal etc solamente había dos balas en la escena se podría decir que todo vale las balas vendrán por aquí se podría decir que todo el caso este está ya acabado no necesitas un estereoscopio para ver aquí la verdad como lo mires como lo mires fue la ladrona sí tú calla nunca imaginé que esa simple operación causaría tanta deja de dejar bisturís en gente la acusada intentó un robo el día anterior puedo ver puedo ver que tengo me espera un largo día por delante yo soy experto en balística he visto muchos disparos no hay nada que no sepa sobre armas a lo mejor vas a ser útil hoy y sobre todo el ratoncico ratoncico parece que no queda lugar a duda tengo que admitirlo que me vi sorprendido por el argumento que dijo el tipo de negro pero eso se cayó como un castillo de naipes he visto que me habían que había sido engañado que me habían estafado bueno ya no más aunque ya no ya toda la corte está en contra mía no es justo iris ese fiscal está siendo malo calla iris solo porque genie haya hecho algunas cosas que no tenía que haber hecho en el pasado eso no la convierte en una asesina permíteme que saboree este afrutado vintage mientras saboreo el espectáculo de tu inútil debate nunca bebes de la copa esa yo creo que porque no es sangre de verdad no te he visto beber aún brindo porque la verdad salga a la luz eventualmente bueno basta de preámbulos consejero proceda con la idiotez esta que realmente solamente sirve para perder un poco de tiempo pero bueno por lo menos ya podremos sacar el tema de las dos balas a lo mejor pero lo podríamos haber sacado discutiendo normal como estábamos ¿dónde quedan esos protestos y protesto de nuevo y espérate bien milord es como que la mecánica es nueva pero realmente no no es nada realmente nuevo bla 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 si no cumples la ley eres malo solo porque mis listras tengo una historia de robar no tiene que ser culpable de asesinato eso es lo que dices ah bueno son todos los miembros del ejército británico tan rápidos para juzgar disculpa te estás burlando de las fuerzas armadas de su majestad la reina la mejor organización militar del mundo no simplemente estaba ilustrando mi punto asumir cosas sobre la gente solamente porque seas un soldado o una ladrona es malo y peligroso bueno bueno sí puede que tengas razón ahí supongo pero no olvidemos que la chica ya había mostrado que tenía lo que hace falta antes claramente es del tipo criminal no se puede negar cuando dices que ha mostrado que tenía lo que hace falta te refieres a esto ¿es de Gina la sangre? es que no me acuerdo para nada lo del corte exactamente intentó también podía haber sido del tipo de blanco no me acuerdo exactamente intentó virlarlo justo un día antes ¿eh? ¿o estoy equivocado? no exactamente dado que yo estaba en ese momento presente es difícil refutar eso yo nunca le he hecho un vistazo al al artículo genuino vamos no puedo esperar para verlo más de cerca sí ya hemos visto lo de la sangre no te preocupes oh sí por supuesto oh sí por supuesto Mr. Mr. Sons utilizó sus barras de caramelo para hacer una copia del disco ¿verdad? y intentó probar cualquier caja de música que encontrara en toda Europa excepto la caja de música azul de abajo todavía no sabemos qué música suena ¿verdad? pero me gustaría ver cómo se compara el original a la copia de Harley el disco de McGill ¿podría ser alguna prueba? ya hemos visto la prueba tal vez deberíamos examinarlo ya hemos visto la prueba solamente se encontraron dos balas en la escena del crimen se podría decir que todo este caso está finiguitao ¿fue el tipo de los huevos? pero entonces dispararon tres balas ya veremos dos balas es el número de balas lo que te tiene convencida solamente dispararon dos balas y había dos pistolas que fueron disparadas y han sido examinadas por la policía cuando vamos la dama me pregunta ¿cuánta gente está invitada para cenar? siempre le digo que cuente los cubiertos de la mesa vamos bueno eso es lógico supongo aunque sí ¿alguna vez después de cenar? desaparece la cubertería uno o dos de los invitados parece que le gustan los sí vamos los platos de China vamos de sí de joder no me sale el nombre de la porcelana la porcelana china ¿tu maestro cena con ladrones? supongo que si había alguna otra bala en otra parte que no seamos conscientes tendría que reconsiderar mi posición una tercera bala de eso en eso estaba pensando podría ser posible un término medio rionosuke es posible pero no te puedo decir que pueda demostrarlo ahora un es posible pero te lo digo después no hay puedo demostrarlo permíteme que te muestre la tercera bala ups no puedo echarme atrás es posible pero no me digas que es imposible toma esta es la bala supongo que esto podría pasar como la tercera bala pasa por una bala tanto como tú pasas como un abogado mi ilustre amigo viniendo de ti voy a asumir que eso significa que no mucho no se parece en nada una bala si eso te ayuda a entender mi última mi última declaración por qué no hay un término medio por qué no hay es posible pero luego te lo digo si eso abogado espero que por lo menos que las pruebas emergentes sean de la forma correcta ha sido un largo día vamos a intentar encontrar esta tercera bala antes de que intentemos eso otra vez ya no si podía ser me lo he dicho antes pero decir es imposible pensaba que a lo mejor me cerraba un camino siempre que es optimistas vamos a guardar por si acaso vuelve a ocurrir algo parecido sigo pensando que fue el ministro no necesitas un estereoscopio para ver tontunas tírale así que se lo he entendido correctamente necesitas dos imágenes que tiene que ver ya el estereoscopio con nada necesitas dos imágenes una en el ojo izquierdo y otra en el diferente en el ojo derecho esto es la misma frase que antes exacto entonces puedes verla hacer en tres dimensiones de esta manera entonces si tenemos dos balas no supongo que poderás hacer algo útil con ellas creo que descubrirás que no importa lo mucho que fuerces la mirada la verdad en la situación siempre es la misma aquí la única persona para ir a disparar a la víctima es la chiquilla ¿cómo puedes estar tan seguro de ello? piénsalo los hermanos Skull quien disparan a una gran detective ¿verdad? creemos que no si eso se ha mencionado una o dos veces bien entonces seguro que todo estará enfocándose ahora ¿verdad? esto es una pérdida de tiempo no voy a cambiar la mente de este tipo en ningún momento pronto ahora vale ¿tú qué has dejado donde ahora? hay que pensar que una operación tan simple podría haber causado tanta desgracia ¿qué has hecho? ¿qué has hecho y dónde está Herlock Solms? ¿podría dejar de murmurar cosas que no tienen nada que ver con este juicio señor? la vida de la acusada está en juego aquí bueno la cosa es que la vida de otra persona también está en juego tal vez no estoy seguro de que pueda decir que no tiene nada que ver con este juicio para ser honesto quiero decir que no hay duda de que el hombre fue disparado pero la bala simplemente se ha desvanecido de su estómago se la ¿la ha digerido? es bastante inexplicable ¿no cree? solo se me ocurre un motivo por el que la bala podría haber desaparecido dentro del cuerpo si no había herida de salida y es que de verdad la bala haya sido digerida o se haya disuelto no estamos en una escena de arma de hielo ¿verdad? no tendría sentido ¿cómo han podido preparar algo así? ¿vimos sangrar a Herlock Solms? no habrá parado el caramelo la bala no habrá parado el caramelo la bala pero decías que había una herida de entrada ¿no? la bala le dio al caramelo el caramelo atravesó el cuerpo y fue digerido es una estupidez pero es muy estúpido casi no quiero preguntar pero esta cirugía que de la que estamos hablando todo este tiempo estamos operándole a ¿cómo era el nombre del tipo ese? ¿Herlock? no ¿Herlock? no ¿Hairlock? no hay ningún tipo de cosa en la que no puedas desvelar el nombre ¿Herlock Solms tal vez? sí Dios santo fue ese Herlock ¿qué? ¿tú eres el cirujano que operó a Mr. Solms aparte ¿cómo puede ser que seas jurado de esto? eso es utilizando una de las últimas técnicas de anestesia debo decir fue una operación bastante grande te lo puedo decir esto es una locura deja de ver el tipo lo trajeron poco después de medianoche si no recuerdo mal decían que había sido disparado por algún criminal así que le abrí pero la cosa es que repasé sus órganos internos muy detalladamente y no puedo encontrar la bala en ninguna parte así que me temo que tuve que rendirme y volver a coser al tipo pero ¿y la entrada de la bala donde estaba? odio mencionar lo evidente pero ¿sí? seguro que eso es porque la bala todavía está en la escena del tiroteo el abogado de la defensa está en lo correcto como claramente se muestra en esta impresión fotográfica pero ¿y la herida de salida? la bala la bala que los hermanos Skurkin dispararon a Mr. Sons le dio en la zona del estómago y entonces se lió de su cuerpo y se clavó en la pared de la tienda donde estaba colgado el calendario creo que descubrirás que es bastante simple si consideras el problema en tres dimensiones ¿quién te crees que soy hijo? bueno el jurado número 4 es lo mejor que puedo ofrecerte en cuanto vi la herida en el estómago del hombre le di la vuelta como una tortita ¿estás diciendo que comprobaste su espalda? por supuesto que lo hice y no había ninguna herida no había signo de que la bala hubiera abandonado el cuerpo ¿qué? eso es lo que te quiero decir la única conclusión lógica es que la bala estaba en algún lugar del interior del hombre por eso es por lo que me puse a abrirlo y todavía no sé ni siquiera ahora cuántas veces todavía no sé qué es lo que ocurrió ni siquiera ahora cuántas veces tengo que decirlo alguien puede explicar cómo ocurrió alguien puede resolver este misterio tengo una teoría pero es es muy estúpida es casi tanto como el misterio de cómo han puesto a este jurado junto vamos cómo han juntado a este jurado todo el mundo está en el ajo la declaración ha cambiado me pregunto si dice lo mismo si le vuelvo a presionar el misterio de dónde acabó esa bala es es me pone furioso ¿dónde hay un experto cuando lo necesitas? voy a volver a guardar por si acaso esto tiene pinta de ser muy relevante el cirujano de mister sol está en el jurado experimentado algunas coincidencias recientemente pero esto es ridículo yo estoy tan sorprendido como todos pero no hay duda de que mister son fue disparado bueno eso es lo que me dijo la policía cuando lo trajeron ¿cómo de grave serán sus heridas doctor? oh estaba mal había perdido mucha sangre ¿sabes? y sospecho que fue disparado a muy de cerca porque su piel estaba quemada estaba muy quemada en el punto de entrada no le dispararon tan cerca no le dispararon tienes algo que podría haber generado quemaduras ¿quemado? como dije le di la vuelta al cuerpo y examiné la espalda pero no había signos de salida de de agujero de salida bueno eso es por lo que pensé que lo mejor sería localizar la bala y sacarla y aún así dices que no encontraste ninguna bala dentro del paciente ¿Solms tenía algún producto químico o algo así? ¿puede? ¿solms no podría haberlo localizado ¿verdad? porque estaba en la pared del wall del pound del joder la tienda de empeños pero ¿cómo llegó hasta ahí? necesito que alguien resuelva este misterio que me vuelve loco si solamente hubiera algún experto en balística que pudiera ayudar aunque tenga un aspecto extremadamente poco de fiar vale si no no me lo dejes tan claro juego así que tenemos una bala desaparecida en nuestras manos la acusada intentó un robo el día anterior podemos ver que se puede ver que tengo un día muy ajetreado por delante yo ¿a qué te refieres que te espero un día ajetreado? se me olvidó decirlo stop disculpas stop soy una oficial de comunicaciones stop ya creo que eso ya lo sabíamos una oficial de comunicaciones ¿eso tiene algo que ver con enviar telegramas? todo desde mensajes personales escritos por miembros del público a las últimas noticias de la capital convierto todos estos mensajes en código morse y le se lo envío a todo el mundo electrónicamente ¿a todo el mundo? o al mundo entero más bien cientos de miles de cables bajo el mar stop un sistema de comunicaciones mundial stop información transmitida a todas las esquinas de nuestro plano stop ah, sí estaba antes muy cabreada con lo de las ondas de radio y eso antes ¿verdad? me especializo en comunicaciones en información de comunicaciones desde departamentos del gobierno o no a las oficinas de los periódicos ya veo estoy segura de que tendré que escribir reportajes de los periódicos en el del veredicto de culpabilidad más tarde así que no voy a poder dormir esta noche supongo vamos a terminar el juicio primero ¿vale? bueno, ahora el ratoncito ¿qué tiene que declarar? que suba al estrado el ratón fue el culpable pero no puede ser el culpable porque es un ratoncito soy experto en balística etc pensaba que solamente eras un turista buenos días estoy visitando Londres para ver las vistas me gustaría ir a coger al autobús a la torre de cristal por favor no hay forma de que solamente sea un turista visitando así que experto en balística qué casualidad tengo mucha experiencia con armas ah he vivido muchos ¿cómo se dice? extremadamente violentos baños baños no sangre de ah baños de sangre extremadamente violentos tal vez da esos baños de sangre extremadamente violentos inglés es una lengua muy difícil considerando la clase de gente con la que te asocias este tío lo aprendió en 40 días pero bueno considerando la gente con la que te asocias me sorprende que todavía tengas una lengua de todas formas si tienes alguna pregunta sobre armas o balas pregúntame no hay nada que no sepa ningún misterio que no pueda resolver vale el misterio del posible molde de caramelo dios o a saber que ha pasado ahí tiene mucha confianza con su conocimiento de armas eso está claro pero si es posible por favor solamente en ruso creo que en ruso sabemos decir el armario ropero pero eso es todo no tiene mucha confianza con su conocimiento de inglés ¿verdad? no aún así deberíamos tener eso en cuenta es nuestro hombre si hay algún misterio que tenga que ver con armas o balas creo que tengo que enfrentar al médico con el ruso simplemente para ver que se dicen Van Ziggs ha conseguido convencer a todo el mundo aunque la mitad está a su rollo y no realmente están hablando del caso pero bueno cuando has eliminado lo imposible ha dicho pero no lo ha hecho si vamos a luchar necesitamos más material y tenemos que pelear es nuestro turno para darle la vuelta a este juicio otra vez según Diko hablar de cosas estas dos declaraciones claramente se contradicen aunque en realidad no claramente contradicen la idea de que lo único que tengo que hacer es enfrentar a los jurados el uno contra el otro oh un experto en balística enfrentar enfrentar en la noche en cuestión Mestor Sol fue disparado por uno de los hermanos Skulkin pero ya que no hay signo de ninguna herida de salida en su espalda uno debe asumir que la bala no le atravesó sin embargo no se encontró ninguna bala incrustada o sea atrapada dentro del cuerpo de Mr. Sol por lo tanto o aparte se encontró una bala en la pared de la tienda donde Mr. Sol había sido disparado jurado número 6 hola mi nombre es Willen encantado de conocerle creo que no debo saber tu nombre por el hecho de que eres jurado y tal esta aparente contradicción en los hechos claramente está preocupando al jurado número 4 la sangre claramente no es de Sherlock Herlock Sol creo que se detiene es pero no estoy seguro porque no me acuerdo de una escena anterior ¿eres capaz de explicar este misterio? he visto situación muy similar en la madre patria era de noche había una lo van a decir lo van lo van a decir no es posible era de noche había ventisca estaba corriendo por una carretera de montaña en un frío congelador Dios la nieve se estaba apilando en ambos lados de la carretera era muy estrecho y peligroso mis perseguidores tenían rifles de caza y iban montados en trineos de estos que van con perretes nota mental no le preguntes muchas cosas fui disparado por detrás y me caí en la nieve ah pero no 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 es una bala de hielo gracias a Dios y esta situación es muy similar a la que he oído hoy del doctor no pudieron encontrar bala en cuerpo y no había signo de como se dice herida de salida entonces ¿dónde se fue la bala? la bala nunca me dio bueno si no nunca te dio como te caíste retiro lo dicho la bala dio a pared de hielo congelada muy cerca de mi lado ¿qué? una pequeña pieza muy afilada se rompió del bloque de hielo y atravesó mi cuerpo o entró en mi cuerpo por lo menos hizo una herida muy profunda que parecía herida de bala Dios santo por supuesto la pieza de hielo rápidamente se se derritió dentro mío y esa es solución al misterio de bala desaparecida no es hielo va a ser el caramelo pero ¿y la quemadura? pero eso no responde a la pregunta el disparo ocurrió en una tienda en una tienda de empeños no en una montaña nevada en otro país solo es una idea pero puede que no estemos mirando exactamente el mismo escenario aquí esto es retorció se te tiene que ocurrir lo del caramelo pero hace un momento nos han mostrado lo del molde que tuvo que hacer herlock solms y creo que eso realmente no me lo han mostrado para que me acuerde del disco que hay que mirar más de cerca me lo han mostrado para que me acuerde del caramelo si no me hubieran mostrado eso no sé si me hubiera acordado del caramelo creo que el juego intencionadamente ha puesto la imagen del molde para que me acuerde del caramelo hace poco Bruno ¿dónde fue disparado Harley exactamente de nuevo? bueno según la declaración en su estómago alrededor de ese área creo bueno eso es precisamente donde siempre lleva un pequeño no es bolsillo como una bolsa en su cinturón vale ya una bolsa en su cinturón como mucho puede estar por debajo del cinturón salvo que no se ponga los pantalones como Steve Urkel eso debería quedar por debajo de la zona del estómago pero vale como una bolsa creo que me he dado cuenta de algo así sí una bolsa donde guarda no es el caramelo entonces los cristales tendrían que haber dejado algún resto donde guarda tres viales de cristal con agentes químicos peligrosos que utilizan en sus investigaciones que en serio o a lo mejor no llegó a penetrar nada pero simplemente la quemadura hacía que pareciera una herida de bala estaba pensando que se coló un trozo del caramelo doctor ¿dónde está la bolsa esta que llevaba Mr. Solms ah bueno el tipo no tenía nada así en su persona cuando llegó al hospital por lo que puedo recordar si puedo Lord Van Ziggs aunque me doy cuenta de que está prohibido de que la fiscalía interfiera durante una examinación sumarial de estas debo informar a la defensa de que tengo el bolsillo este en cuestión en la antecámara fuera de la corte ¿verdad? según lo entiendo cuando la policía llegó a la escena y encontró a Mr. Solms herido le removieron el bolsillo este o bolso o bolsa para ver la herida ah gracias a Dios pensaba que se me estaban olvidando las cosas por un momento desde entonces ha estado bajo mi salvaguarda junto con el resto de pruebas relacionadas con el caso oye tienes más pruebas que presentar no deberías presentar eso a la defensa puedo ser puedo declarar personalmente el hecho de que no ha sido tocada desde que ocurrió el incidente muy bien que aunque sea extremadamente poco convencional durante una examinación sumarial que ya en sí mismas hasta que hemos llegado nosotros eran extremadamente poco convencionales debo demandar debo demandar que la fiscalía presente el objeto en cuestión rápidamente traigan el bolsillo este barra bolso barra bolsa ¿cómo es exactamente? oh ya veo ah es la cosa esa no recuerdo dónde la suele tener llevada dónde la ponía sí es como un bolsillo por llamarlo de alguna forma así que este es pero ¿no lo debería llevar como en la pierna? si lo lleva en el cinturón ¿no debería quedar a la altura de la pierna y o zona genital? vamos que se ha librado de una buena podía haber sido peor así que este es el bolsillo este que Mr. Sol tenía la noche en cuestión ¿verdad? mira eso uno de los viales se ha roto y el cuero está quemado de negro sí es casi como si hubiera explotado ¿explotado? pero entonces tendría que haber un trozo de cristal dentro o simplemente ¿y dónde está la bala? entonces esa noche la bala de la pistola le dio a la bolsillo este y el cristal del vial explotó causándole al tipo la herida esta bala no penetró no penetró a la víctima pero fue reflejada eso ya es mucho hasta la pared de la tienda y entonces la sangre que hay en el en el otro lado ¿cómo ha llegado hasta ahí? por casualidad la bala ha sido reflejada y ha acabado en el mismo sitio donde ya había sangre por otro motivo jo tío un aroma deliciosamente complejo ha llegado a beber dios no estaba prestando atención bueno parece que por lo menos se ha resuelto un misterio aunque no tiene nada que ver con la verdad del caso vale esto de banglin and barglin básicamente los inútiles hermanos dispararon al detective y el acusado disparó y la acusada disparó al al tendero los hechos pertinentes del caso se mantienen inalterados pero por lo menos el misterio se ha resuelto ya puedo dormir bien esta noche gracias joven no te has dejado el bisturí metido dentro del tipo o estabas pensando en la bala porque en ese caso vale no te has dejado el bisturí dentro de herlock sol gracias a dios aunque no estoy yo tan seguro muchas gracias encantado de ayudar debido a que este dilema se ha resuelto la corte vamos cogerá este bolso este bolsillo como prueba el bolsillo este de harley no es scruffy es desastroso que está en malas condiciones la cosa esta hay que analizarla también vamos para allá harapiento sí ahora la cosa que estábamos haciendo de examinar y eso parece que la defensa está sufriendo tiene dificultades para alterar la opinión por favor mi señoría su señoría un poco más de tiempo después de todo esta es una nueva prueba podría ser una prueba valiosa no podemos pasar nada por alto aquí rio no su que la bala no debería estar aquí dentro a nadie a nadie se le ocurrió mirar a nadie se le ocurrió a nadie se le ocurrió mirar giros todos a la mierda este vial ha sido no estoy mirando el vial ha sido reventado posiblemente aquí es donde dio la bala donde impactó la bala puerto buen cuero para pararse la bala en cuanto la bala le dio al agente químico en este vial tuvo que haber una gran explosión una gran explosión bueno las pociones y químicos de Harley son increíblemente útiles en las investigaciones que hace pero también son bastante difíciles de manejar a salvo por lo menos son muy peligrosas oh estoy seguro de que cuando se rompió el vial el químico de dentro tuvo que arder nota para mi mismo siempre caminar a la derecha de Solms en el futuro la parte izquierda es peligrosa no hemos visto técnicamente la bala aunque claramente se la ve ahí oye y este bulto tío eso es una bala a mi no me engañas pero desde que ángulo quieres que lo mire el problema el problema es que el vial este ocupa más espacio del debido pero ahí hay una puñetera bala podemos interactuar para abrirlo creo que no pero puedo mirar el bulto misterioso oh mira hay un agujero aquí por detrás no parece un agujero de bala algo ha roto el cuero con mucha fuerza algo tuvo que atravesarlo para haber dejado este agujero detrás si eso parece mister son y la cosa esta recibieron muchos daños ¿verdad? pero no estás viendo el bulto que curiosamente no coincide con donde está la bala pero bueno quiero mirar la bala quiero mirar la bala no estoy loco ¿verdad? eso es una bala ¿dónde está la cerradura de esto? ¿se puede abrir decís? está muy quemado por aquí oh la 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 banda esta está rota mira aquí es donde impactó la bala entonces déjame ver lo va a abrir ella vale por si acaso la correa bueno ¿qué? mira Iris detrás del el vial roto estaba ¿lo ves? ah eso es la bala de los hermanos Skulkin ¿qué? golpe de suerte que haya golpeado aquí es un descubrimiento increíble eh lo que significa esto es que había tres balas disparadas esa noche hemos encontrado exactamente lo que estaba hablando el jurado ese y la tercera bala aunque ya no me acuerdo ni quién lo había dicho eso es la de personar a ese jurado de nuevo ah sí donde perdí mi vida doy alguna forma de darle la vuelta a esto estoy seguro ¿quién me habló de la bala? ¿fue esta? creo que fue esta o sea acaso es el número de balas lo que no te convence pero a veces me roban otra bala lo he vuelto lo he vuelto a hacer desafortunadamente solamente se descubrieron dos balas por la policía durante la investigación nadie miró dentro de eso sí lo sé cierto no imagino no imagino que los buenos hombres de Scotland Yard se hubieran pasado nada por alto no seguro que no si yo pasara por alto una bala mientras estaba limpiando la oficina de mi señor entonces bueno recibiría una buena reprimenda no tengo dudas y tal vez debería recibir una visita de la policía tal vez a mí me suena que eso es una escena del crimen una tercera bala sería le daría completamente una vuelta a la situación si hubiera una verdad ya no si tengo una ya lo sé déjame chiquilla ¿crees que podríamos encontrar alguna en algún lugar ahí tirada? otra vez por lo menos vemos la frase que no habíamos visto pero bueno bla 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 no le des al botón cuando no toca odio esto déjame darle aquí y luego ponerme la opción permítame que te muestre la tercera bala la tercera bala es esto o esto otra vez aquí está la acabamos de descubrir ahora mismo sí en la noche en cuestión en el Windy Bang se disparó otra bala tú no puedes intervenir calla ¿qué es este nuevo truco? o 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 ¿dónde has encontrado esa bala? estaba aquí atrapada en el bolsillo este de Mr. Solms ¿qué? lo podéis haber mirado este bolsillo fue removido de alrededor de de la del del cinturón sí de la cintura de Mr. Solms cuando fue llevado al hospital antes de ser llevado al hospital y desde entonces no lo ha tocado nadie ¿qué quieres decir? ¿qué? el disparo de los hermanos Skulkin esa noche sí como su señoría ha dicho antes golpeó a este bolsillo realmente no es un bolsillo ¿cómo definiríais esta cosa? pero eso no tiene ningún sentido ya sabemos cuál es el paradero de la bala que dispararon a Mr. Solms ¿está usted seguro de eso? menos mal que no rebotó se ve claramente en esta impresión fotográfica ¡ah! dos balas en la escena ya han sido sometidas como prueba en dos dos balas dos pistolas fueron sometidas como prueba en el registro este sí la de Mr. Windybank y la que pertenece a los hermanos Skulkin y examinando a las dos armas revelaba que solamente se había disparado una bala de cada una de ellas excepto que podían haber quitado la bala de la de Mr. Skulkin ni haberla usado la del Windybank ¡ah! pero eso quiere decir eso es ahora sabemos que en la noche en cuestión se dispararon tres balas sin embargo solamente fueron disparados dos balas solamente se habían recuperado solamente dos balas se habían disparado de las pistolas que se han recuperado de la escena del crimen excepto que puede que no recargar es una cosa que existe y hasta que esa incontrovertible inconsistencia sea explicada de alguna manera no podemos y no debemos pasar juicio ¡Ugh! ¡Oh! ¡Reacciona! ¡Orden! 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 Aunque esta esta examinación sumarial esté incompleta la corte se ha se ha presentado nuevas pruebas a la corte nuevos hechos a la corte hechos que parece que alteran todo el fundamento en el toda la base en la que este caso contra la acusada se ha construido como es mi prerrogativa en esta situación por la presente suspendo temporalmente la examinación sumarial por Júpiter ¿Júpiter? ¿Tú? ¿Qué? Conserje traiga a los testigos de nuevo al estrado ¿Continuará? Es un buen momento para un continuará no no continuará ¿no? Testigos ¡Gobernador! ¿Habéis estado escuchando a los procedimientos mientras la defensa llevaba a cabo la examinación sumarial? Lo estábamos sí lo estábamos tal vez podamos dejar el tedio este tedioso preámbulo simplemente responder a esta pregunta ¿Una tercera bala ha sido identificada en la escena del crimen? ¿Qué asumís qué pasa con esto? El tipo de los huevos entró en primer lugar Windy Bang le disparó a él la bala acabó en el calendario el tipo de los huevos salió corriendo después vino Jim Alestrade cogió la pistola amenazó entraron dentro pero ya no había ninguna bala dentro ocurrió lo que hemos dicho aquí fuera la bala acabó en la cintura de Sherlock Holmes y eso es el tipo de los huevos pero y el tipo de los huevos va a tener que ver con la trama de del pitufo este del tercer caso ok que que deducimos de ello no sabemos nada de nada es una de las vuestras vaya gobernador para nada no puede ser en ese caso tenéis algún cómplice que que nunca los Skulkin los hermanos Skulkin trabajamos solos solo somos nosotros dos es nuestra es nuestra marca que pronto se olvidan del pobre Skulki el hermano perdido solo dos de las balas de la escena del Kimen se originaron de las armas de fuego que tenemos en que tenemos guardadas en las pruebas la tercera bala fue disparada hacia otro arma donde está vaya esa es una difícil eh abogado de la defensa eh si me gustaría escuchar lo que piensa con respecto a este nuevo desarrollo la tercera bala y el arma misteriosa de donde salió lo hizo el ministro te lo digo echando la vista atrás a todos los testimonios que hemos oído en las pruebas que hemos visto creo que se empieza a formar una imagen de lo que ocurrió realmente esa noche milord creo que está claro lo que esta tercera bala nos dice sobre los hermanos skulkin tenían un cómplice tenían otra pistola probable no tiene nada que ver con ellos lo más probable creo que es esto solo por si acaso no me van a quitar un punto por deducir cosas aquí no ok creo que es el tipo de los huevos en esa noche en el windy bang los hermanos estaban trabajando con un tercer hombre o el tercer hombre vino antes no estamos seguros los testigos claramente lo están haciendo lo mejor que puedan para para cubrir la existencia de su de este cómplice pero todas las pruebas señalan a que había alguien más presente alguien que tenía un arma o a lo mejor si sí que estaban cómplices con este oye tú no tenías ya bebida ahí un cómplice dices bobadas ha visto la sangre verde estos procedimientos ya demasiado alargados nos han forzado a soportar dos exámenes sumariales y ha nacido en todo este tiempo no ha habido ni un murmullo de un tercer hombre si este ser etéreo por decirlo de alguna forma existe realmente a la corte hay que mostrarle pruebas sólidas sin esto la fantasía se verá aplastada has visto la sangre que es verde la fiscalía demanda de respuestas en dos a dos preguntas la primera pruebas de que este cómplice estaba en la escena del crimen y la segunda la identidad de este tipo de los huevos los ajúquen están mintiendo eso lo sé pero ¿cómo puedo discernir la identidad de la persona que están escondiendo? bueno abogado supongo que tendré a demostrar la existencia de este cómplice y revelar la identidad incluso en respuesta a las demandas de la fiscalía menor la defensa vamos a hacer cosas que es lo peor que puede pasar pero dios no me acuerdo todavía de la escena que decíais la defensa está lista creo que puedo darle todas las respuestas que demanda la fiscalía entonces mi amigo nipón a pesar de tus ojos vamos que desvarían parece que tienes algo que decir esto promete ser interesante tengo que seguir adelante ahora no hay otra opción tengo que utilizar todas las pruebas que tengo disponibles para mí si quiero eso marcar la diferencia en ese caso abogado le pido que presente pruebas sin demora en la noche en cuestión en los momentos previos a la muerte de la víctima que prueba tienes que muestra que había un tercer intruso donde está la sangre la prueba está justo aquí en este porfolio en esta carpetica con sangre oh esa carpeta otra vez esperas que la corte repase todos los papeles por su mismo sé más específico solamente cuatro fotos tío no te no te emociones dices que una de estas muestras de sangre prueba la presencia de este tercer intruso bueno ¿cuál es? esta ¿a qué estoy mirando aquí? parece que hay una pintura verde o algo así en el alrededor del agujero de bala en medio del calendario esa es una mancha de sangre mi lord era un alien ¿una mancha de sangre? sangre verde curioso incluso para ti debe creer la corte que el intruso era alguna especie de criatura inhumana tú eres un vampiro así que tú me dirás es algo desarrollado por Mr. Herlock Holmes oh para el gran detective nueva invención stop no está todavía en las tiendas stop es esto ¿sabe? todavía no tiene un nombre este como pistola de humo suelta un químico un agente químico que reacciona con los diferentes elementos en la sangre de la gente y cambia su color diferentes elementos en la sangre de la gente sí la sangre de todo el mundo es ligeramente distinta ¿sabes? excepto que vale porque está hecha de distintos elementos viendo a qué color cambia puedes distinguir en un momento de quién es la sangre oh eso trae una dimensión extra mirar a la sangre charla de sangre en la corte stop muy excitante stop como por ejemplo este muestra la sangre de la víctima Mr. Windy Bank pensaba que esto lo habíamos explicado ya oh un azul sí como ves el color verde de la sangre en el calendario nos muestra que alguien más fue disparado en la parte principal de la tienda aguanta un momento ahí joven podría ser esto de algún otro incidente no relacionado no no está no es no relacionado la fecha que muestra el calendario es la fecha en la que asesinaron a Mr. Windy Bank por Dios por lo tanto podemos asumir que quien fuera disparado aquí fue disparado el mismo día entonces ¿de quién es esa sangre? bueno los hermanos Skulkin podríamos pedirles una muestra de sangre pero no va a ser suya los hermanos Skulkin en el estrado no parece que sufran ninguna herida de bala lo cual significa que tiene que ser la sangre de otra persona el tercer intruso de hecho cuarto querás que no se coló Gina también nosotros tampoco nos invitaran cuya identidad la corte todavía está esperando huir no puedes retrasar esto más tiempo mi ilustre amigo ¿quién es el supuesto tercer intruso? el huevo benedictino es este el tipo de los huevos pero esto asume que recuerdo la escena esa y no recuerdo la escena esa el nombre del tipo es Eger Benedit aunque creemos que es un nombre falso huevos a la benedictina como ¿de quién demonios estás hablando? abogado le pagó una visita a la tienda de mister windy bank en la tarde antes de que el incidente tomara lugar cuando el acusado intentó engañar al al tendero para que le diera este artículo cuando cuando la acusada intentó engañar al tendero para que le diera este artículo para que dejara el artículo con ella vamos para que le diera este artículo eso es excepto que no engañó pero el hombre el hombre identificado por la defensa mister egger benedict que ese nombre es falso claramente quien sabe entonces intentó coger el artículo de la acusada por la fuerza tendero eh si señor creo que esta sucia ladrona acaba de coger un artículo suyo no si si es bueno el artículo en cuestión me pertenece demando que me lo devuelvan de inmediato eso es una mentira que estás intentando hacer devuélveme mi chaqueta pillina no hace falta decir que cualquier disco de música también el inspector Gregson estaba allí en ese momento y puede testificar a lo ocurrido al final fue el inspector el que él mismo tomó el disco cogió el disco ¿puede corroborar este hecho inspector? eh similar más o menos es lo que ocurrió y en el interés de ser ah vaya ocurrió exactamente a las once nueva foto y en el interés de ser concienzudo le pedí a Mr. Wendy Bank una foto que mostrara al tipo me pregunto qué más habrá cambiado en esta escena si el efecto 3D valdrá de algo cogida de esta grabador de manos en la masa el cacharro este si es él hablando con Mr. Wendy Bank esa mañana esa mañana no ocurrió por la tarde y dices que este hombre fue el cómplice de los hermanos bueno Mr. y Mr. Skulkin nunca he visto al tipo este en mi vida en mi vida gobernador en mi vida nunca lo he visto bueno un poco sorprendentemente parece que estos testigos no están de acuerdo con esa declaración estoy seguro de que estoy seguro de que su señoría recuerda la lo que ha dicho en realidad el nuestro ilustre mi ilustre amigo nipón lo cual es que puede demostrar la identidad del supuesto cómplice sí y puedo entonces muéstranos las pruebas estoy de acuerdo queremos ver pruebas de que el tipo este de aspecto honorable por lo menos en la fotografía es el sucio criminal que dices que es oh escena de pensar muy fuerte querían que hubiéramos llegado a la conclusión de que el huevos a la benedictina este estaba implicado sin realmente saber por qué ni cómo esta es la última prueba del puzzle tengo la sensación de que algo faltaba en este juicio desde el principio pero ahora voy a traerlo pataleando y gritando a esta corte no pensaba que era la típica escena de no recuerda muy fuerte recuerda la escena esta pero no ha recordado nada ¿estás listo para presentar su respuesta porque dios esta parte yo no me acordaba de esto si mirad la defensa presentará la prueba no sé por qué muestras la foto prueba de que el hombre de esta fotografía es la persona de la que estamos hablando literalmente no hay otra opción pero voy a guardar como mencioné antes en la tarde del día en cuestión el acusado intentó de forma engañosa reclamar reclamar este disco de Windy Bang la acusada lo cual es por lo que el antes mencionado Edgar Benedict apareció en la escena creo yo o se lo creo este hombre entonces intentó sustraer el artículo de la posesión de la acusada ¿no? eso es correcto su señoría yo estaba presente en ese momento también que casualidad creerme fue a continuación de eso que ocurrió un pequeño incidente que no recuerdo por supuesto señor aquí tiene el disco forcejearon forcejearon no me acordaba lo había borrado de mi mente por completo fue hace ya fue al principio del caso estamos en la parte 5 o 6 del caso ¿verdad? fue hace más de un mes muy bien recuerdo que bailáramos pero nada más entonces me despido decir adiós con estilo espera un momento ese disco es mío y que raro que se hiciera una herida el huevos a la benitina y no Gina que el huevos a la benitina tiene guantes ya ¿qué crees que estás haciendo? ah si me has hecho sangrar no me acordaba si hubiera una escena en la que de veras se le vienen forcejeando siendo un disco de música tiene incontables pequeñas pero afiladas bultos de metal en su superficie esas esos bultos pueden causar aunque sangra al dedo de mister benedith y la mancha resultante de sangre todavía se puede ver en el disco ahora adiós es una mancha de sangre ¿verdad? no te había quedado claro mi asistente y yo hemos analizado la mancha de sangre aquí en esta misma corte utilizando mi pistola de humo esta si y añadimos los resultados a este a esta carpeta vaya es verde exactamente el mismo color que la sangre del calendario la prueba es concluyente el hombre que se llama a sí mismo mister egger benedith el cual estaba en el windy bank en el día anterior en el día en ese mismo día pero antes es el cómplice que estaba presente en la escena del crimen en la misma noche o puede ser que sea otro asaltante distinto y realmente no fuera cómplice pero vale así que había alguien más mira esos dos hermanos ahora están sudando oe de quien están hablando estoy ardiendo aquí mi lord esta es la opinión de la defensa que mister egger benedith debería ser llamado a testificar a la corte ciertamente parece que no deberíamos ignorar no podemos permitirnos ignorar que aparezca este hombre sí parece que no podemos permitirnos ignorar la aparente presencia de este hombre en la escena del crimen vamos esto ya ha durado bastante esta ignorante esta flagrante flagrante ignorancia de las mecánicas de la ley cuál hacer el juicio el día siguiente sin testigos sin pruebas y sin nada herlock son dices si he oído el nombre el protagonista de una serie de historias cortas para las clases vulgares un dios de la detección o algo así has usado su frase antes tío y ahora empleáis sustancias químicas ideadas por esta persona fantástica en la corte más alta de la del del país esperas que te tomemos en serio las muestras tomadas por este juguete no se pueden llamar pruebas así que la sangre se ha convertido en un tono de verde y que brindo porque demuestres con éxito que ninguna otra sangre en el mundo podría volverse del mismo color ah bueno no pongas la joder y espero que ni siquiera se te ocurra sugerir que deberíamos tomar la palabra de Mr. Sols como prueba que razón ese alimento de Mr. Sols una baratija no lo sé es un gran detective pero de que están hablando no puede dejar que salgan con la suya sabía que llegaríamos a esto por supuesto que la invención de Mr. Sols no va a ser reconocida por ningún cuerpo oficial pero que otro que otra opción tenemos hombre podríamos de todas formas buscar a los huevos benedictinos a ver si tiene una herida de bala para empezar en el hospital gente que haya sido ingresada en el hospital sabemos que han disparado a alguien estoy recordando lo que vale lo que el padre navidad Santa Claus lo llaman así en Inglaterra de ahí ha dicho antes creo que se refiere al médico sobre cómo estaba ah no vale por Santa Claus te refieres al juez se parecen a un boss se parece más el juez tienes razón sobre de que estaba suspendiendo temporalmente la examinación sumarial ah otras palabras la examinación todavía no ha terminado ¿verdad? Dios santo que acabas de decir cría que te ha llamado Santa Claus en una examinación sumarial la decisión de si continúa el juicio o no depende de los seis jurados ¿no es así? tal y como lo veo no importa lo que otra gente piense del invento de Harley por lo menos no por ahora sí tienes razón jovencita tienes una mente muy retorcida en realidad solamente depende de una cosa lo que opinen las damas y caballeros del jurado lo que si es los caballeros las damas y caballeros del jurado les convence lo que tienes que decir runo no va a terminar nunca no va a terminar nunca no va a terminar nunca ¿crees que eso está más o menos bien dirías tú o he malentendido algo? increíble la compañía de Mr. Solms todavía tenemos que hablar de tu padre muerto me acabo de acordar la compañía de Mr. Solms es algo que tener en cuenta vamos Iris Wilson francotiradora después de esa de ese resumen de la situación de una de un de origen inesperado debo eh debe tenerse en cuenta que la de la que la examinación sumarial de antes no ha llegado a su conclusión esto es absurdo ebrios patanes del jurado la corte ahora os va a mirar hacia vosotros para ver cuál es vuestra inclinación final en este asunto como orgullosos ciudadanos de la gran bretaña de su majestad la reina excepto el ruso estoy seguro de que llegaréis a justas y sí a una conclusión justa entonces vuestra decisión final por favor no no tengo que continuar menos mal oye tú calla porque sí pero vale dos culpable y cuatro no culpable ese es el resultado de la examinación sumarial milord con mis respetos esto es un escándalo la fiscalía se niega a aceptar esta decisión no puedes es el jurado bajo qué premisa si estos jurados son persuadidos por un por una aparato por una por un mejunje a medio hacer diseñado por un tipo que pretende hacer trabajo policial de verdad entonces somos son demasiado ignorantes para fiarse de su juicio sobre la culpabilidad de alguien lo siento los van cics pero el resultado de la asociación sumarial no puede ser ignorado este juicio continuará no aún así nos encontramos en una situación incómoda la defensa si ha pedido muy razonablemente que venga un nuevo testigo pero tristemente me temo que eso sea imposible que el nombre que el caballero se dio a sí mismo éger benedith es claramente falso no no lo creo justo cuando había conseguido probar que el hombre estaba ahí esa noche podría decir algo no sé quién lo dice puede que sea greggson quién ha sido eso quién ha hablado a lo mejor es herlock ah fui yo milord jurado número cinco qué tiene que decir madame si es posible inspector yo madame me pregunto si podría mostrar la fotografía otra vez la del caballero en cuestión le conoces de antes así esta te refieres de mister benedict es tu hijo es rubio y con los ojos azules sí no me cabe duda jurado número cinco no querrá decir que conoce a este hombre qué casualidad si le conozco qué no dios santo orden 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 jurado número cinco como demonios soy una oficial de comunicaciones stop como podemos ver claramente el caballero en la fotografía es stop también un oficial de comunicaciones stop trabaja en mi oficina stop vale es que contratan solamente gente rubia con ojos azules y por eso tenía información de asuntos turbios y por eso estaba allí para coger cosas de coger un operador muy talentoso de hecho stop debería debería estar en la estación de comunicaciones ahora stop tecleando ahí dándole a su telégrafo stop esto no parece no se siente bien no estoy seguro de por qué pero no se siente bien supongo que todos imaginábamos que el cómplice sería alguna especie de criminal duro vamos pero es un poco inesperado descubrir que era alguien que tenía un trabajo respetable por el día haga lo que haga por la noche luego si supongo que eso es supongo que por eso sentía que algo estaba mal si el caballero está en la estación de comunicaciones de Londres deberíamos ser capaces de traerle aquí en una hora flor vancic si es tan amable si mi lord cumpla con los requisitos necesarios deprisa como mande su señoría la corte hará una pausa de una hora cuando llegue el nuevo testigo volveremos a juntarnos aquí para escuchar el testimonio del caballero inspector Gregson y no ha tenido que ir al hospital porque definitivamente ese tío ha recibido un balazo inspector Gregson si mi señor me gustaría escuchar de su parte específicamente sobre los eventos que ocurrió en la tienda de empeño el día en cuestión venga a mis aposentos durante el receso si si mi señor muy bien la corte se disuelve hasta la 1 y 40 2 menos 20 ahora sí que continuará hoy ha sido largo hoy sabía que iba a ser largo pero vale podemos juntar oficial de comunicaciones con tramas de Japón e Inglaterra y a lo mejor van a tirar por ahí porque todavía nos queda toda esa trama todavía nos queda la trama y la de Maguilded la parte anterior fue extrañamente corta me pareció a mí esta ha sido larga como suponía pero vamos lo raro es que no haya tenido que ir al hospital este pavo han sido 4 horas casi hoy ha sido largo ha sido el doble que el otro día básicamente me pareció muy harta la del otro día continuaremos la semana que viene con la tercera parte del juicio tercera de voy a suponer 5 o 6 no lo sé seguro pero creo que queda trama nos vemos la semana que viene venga hasta luego adiós perdón ahora sí detengo adiós joder chau la chau no lo sé pero la